La eliminación de Nati puede provocar una nueva revolución en la profunda Patagonia. Solo quedan cuatro integrantes de los Pumas y sus fuerzas no serán suficientes para hacer frente a la hegemonía de los cóndores. Es un juego para mí de paciencia y de mucha calma. En el nombre de Patio, en el nombre de Patio. Amén. Me he enterado muy bien, ¿eh? El juego comienza 3, 2, 1, ya. Ahí, mira, toca, toca, toca que hay, eso es, hay un bajón, ¿vale? 50 centímetros, más o menos, quietas ahí, ¿eh? Ahí está, ahí está, quietas ahí, hizo ahí está. Quieta ahí, Irma, quieta, espera. No, fuera, fuera, Carlos. Quieta ahí, quieta, Marta, quieta ahí. ¿Acá? Sí, sí, quieta ahí, quieta, Cris. Quieta ahí, a tu derecha. Ya le da vuelta entera. No, al revés, a lo largo. Me cago en la madre que me... ¡a lo largo! Ahí, quieta, quieta. Quieta, quieta, Carol. No, no, fuera, tírala. Bien, Irma, bien, despacio. ¡Nati! Sigue, ay, Nati. Ahí, muy bien, muy bien, eh, cuidado que estás muy cerca ya, venga. Ahí, despacito, 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 despacito. ¡Echámosla! Sí, bueno, si está un parámonos, llévala, Blanca. ¡Hazla! 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 ¡Hazla adelante! ¡Hazla adelante! ¡Hazla, Silestirena! ¡Lleva ahí, lleva ahí! Ya está, me cago yo, ya hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado, hemos ganado. ¡Cóndores, ganadores de juego de inmunidad! ¡Dorío Blanc, lo habéis completado bien! ¡Pumas, lo habéis intentado, pero no ha podido ser! Bueno, ahora os cambiáis y nos vemos en un rato. La inmunidad creo que se la van a dar a Nati otra vez, o sea... Supongo que decidirá Blanca. Sí, las cabré, sí. Es para cabrearse. Es para cabrearse, porque se están jugando el pasar o no. Las he puesto en peligro. Sí. A la vista está que está cometiendo muchos errores en las pruebas, y yo creo que ha sido la que mejor lo ha hecho de todas. Y esto sí que es agua bendita, ¿eh? Está disimulando, pero está, ¿eh? Está tocado. Chin, chin. Mira, aquí viene el capitán de los cóndores, resoplando, a saber por qué viene resoplando. Joder, cada vez de la cuesta es peor, ¿eh? Sí, bueno, igual es porque ahora nos da una pregunta. El whisky, la verdad, es que... Ah, bueno, si me has adelantado. Es cubata, eso, ¿eh? Ponte ahí. Bueno, Juanito, ya sabes a lo que has venido, ¿no? Sí. Bueno, pues... Dime quién y por qué. Pues en esta ocasión hemos cambiado. Y la va a tener... Agassi, ¿no? ¿Cómo se? Agassi, el pelotari. Oye, el tenista, perdón. Agate. Agata. En esta ocasión... Agata. Es que no sé ni quién es Agata. Agata es nadie. Agata es nadie. Agate. 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 Agate inmune, semana tranquilita, pero yo necesito aquí dos bolistas. Entonces vamos a empezar con vosotras. Primera nominación para... Nati. Segunda papeleta. En este caso para... Diana. Nati. Pues va a haber pelea. Diana. Segunda nominación. Nati. Tercera nominación. Y bueno, la que no va a ganar, pero sí puede decidir mucho para ver quién gana eres tú, Blanca. Tú te lo piensas. Sí, sí. Y lo maduras bien. Le das mil vueltas. Sí. Y me lo dices a mí directamente. Ok. Entonces, personalmente, pues sí que me ha alegrado. Porque si no, una de las opciones. No más que os alegréis que mañana, por decisión de la capitana, pues me tenga que dolar con Nati. Para que vosotras tres os mantengáis aquí. Pero es que ves, tiene dudas. Me ha sorprendido, la verdad, lo que ha dicho. Me ha sorprendido muchísimo. No me esperaba para nada que dijera eso. Que tiene dudas con quién va a mandar al duelo. Blanca, has tenido tiempo para meditar, para pensar. Creo que Alex puede ser una de las finalistas, junto con Karen, para mí. Alex, ¿qué tienes que decirle? Fresca, muchas gracias. Diana también es un crack, físicamente. Pero la veo como más inestable. Y como dice ella, quiere morir luchando, pues entonces que lo demuestre, que lo pelea a partir de ahora. Pues a lo mejor, Diana, tú que ya eres la duelista, puesto que Agatha es la inmune. Efectivamente, ayer lo dijiste. Yo no quiero regalos, yo quiero pelear. A lo mejor esa frase es la que a ella le ha ayudado, por decirlo de alguna manera, a elegirte a ti. ¿No? ¿Te arrepientes de haberlo dicho o no? No. El duelo comienza tres, dos, uno, ya. ¡Apa, Nati, venga, venga, venga! Mira que utilizáis el mismo sistema utilizando la cuerda. Pero Nati tiene un pequeño problema. Se ha dejado el aro abajo. ¡Ah, es verdad! ¡Joder! Bien, Diana, bien. Venga, Nati, vamos, vamos, venga, venga. Ahora es cuando tienes que sacar toda la rabia que llevas dentro. ¡Ay, ay, con rabia, Diana, con rabia! Nada, ya, los tienes, venga, Diana. Diana, ganadora del duelo, continúas en la Patagonia. ¡Toriunac! El tiempo de Juanito y de Blanca, la cara y cruz de la moneda, está a punto de llegar a su fin. Es el momento de que cada participante demuestre su verdadera fortaleza. Esto es el conquistador del fin del mundo, episodio 17. Juanito, abandona el campamento. ¿Qué? El resto del equipo preparados para la siguiente competición. Pues dirán, Juanito, por ahí. Esto puede ser dos cosas. Una, que sea un mamoneo. ¡Cógete! Que sea que lo ponen así, no, abandona el campamento, tal, no sé qué, el resto de la competición. O dos, que sea, en realidad, el principio de lo que va a ser la unificación. O sea, en cualquier caso, nos despedimos de manera natural. Natural, ¿eh? De manera natural. Y si es una cosa o es otra, pues nos vamos a ver. Si es así, ha sido un placer conoceros, especialmente a ti. Y no sé si me voy a ir o no, no sé si nos vamos a ir o no, no lo sé. Pero si es así, que sepáis que he estado muy a gusto. Ya sabéis que he estado a mi rollo, un poco más bien a mi rollo. Pero bueno, espero haber sido un buen capitán para vosotros. Sí, sí, sí. A la vista está aquí todos. Y bueno, que deseo, y eso sí que fervientemente lo deseo, que el ganador del conquistador del fin del mundo sea un azul. Me da igual el sexo. O masculino o femenino, me da igual. Pero que sea un azul y no un verde. Un azul y un verde tanquete. Vale, chavales. Vale, bien. Besito. No, 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 que yo creo que nos vamos a ir, ¿eh? Yo creo que nos vamos a ver, ¿eh? Por si acaso. Por si acaso. ¿Has oído? Yo creo que nos vamos a ver, ¿eh? Bueno, venid. Nos vemos en Castells. Hombre, chavales. Visto en Castells. ¿Dónde se hace la ley? ¿Dónde se hace la ley? Claro. Y por todo lo que os he dicho, ¿eh? Te espero en seguida. Si no nos vemos por lo que sea, disfrutadlo. Gracias, Juanito. No, no, no. No vamos a ver luego. Agur. Venga. Chao. Muy buenas, Pumas. Os acercáis, por favor. Diana, ¿qué tal el recibimiento? Bien. ¿Solo bien? Muy bien, muy bien. Pues he venido y Agate y Karen han venido corriendo a recibirme. Yo estaba así en las zapatillas. Blanca no estaba, pero ya después ha venido también. Ah, ¿sí? ¿Y Blanca por qué no estaba? ¿Por qué no estaba? Estaba haciendo, reforzando un poco la cabaña y en ese momento... Y bueno, de la alegría de ver aquí a Diana, me imagino que la tristeza de Alex por no ver a Nati. A ver, tristeza, pues claro, porque tenía más afinidad con Nati. Pero yo en todo momento sé que ya lo veía así. Y dices, mira, si tengo que estar aquí, sigo. Si no, me voy a mi casa y estoy genial. Y en este caso, Diana es la que tenía consagrido el duelo y bienvenida sea. Bueno, pues nada, chicas, a seguir guerreando, que esto todavía continúa. Estamos ya avanzando, pero al final todavía, no sé si lejos, pero bueno, muy, muy cercano no está. Entonces, Blanca, me vas a acompañar tú a mí ahora. Entonces, vas a hacer la mochila, te despides de la gente y vienes conmigo. Y luego vosotros, un poco más adelante, lo mismo, hacéis las mochilas y ya os veo directamente en el juego de inmunidad. ¿Vale? Pero venga, tita. Si me llaman es porque va a haber un juego en el que yo también tengo que ver. Sí. Es que otra vez te van a explicar la prueba a ti. Sí, como me da una rabia, joder. ¿Qué poca gente tiene, Blanca? ¿Qué poca gente tiene? Normal, normal. Llevo fallando muchas pruebas. Bueno, despídete de ellas y luego te vamos a ver. Tenemos hora. Bueno, chao, guapas. Hasta ahora. Hasta ahora, eh. Hasta ahora. Chao, bueno. Bueno, guerreras, hasta luego. 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 Azul es hasta el final. Eso es. Si compitamos solos o compitamos por equipos, tenemos que jugar entre nosotros. Sí. Y ayudarnos. Si vemos alguno que está un poco en apuros abajo, pues echarle un cable para que no pierda ningún azul. Eso es. Lo importante es que no quede abajo, porque al final son las que pueden ir a combinar. Eso es lo que nos sale del corazón. Ya según vaya pasando o surgiendo la prueba, ya vamos a ir viendo. ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 Ya que se han llevado a Blanca, pues no sé si es para que le expliquen el juego primero a ella, si ella va a tener hoy también responsabilidad en el juego. A ver qué pasa. ¡Vamos! 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 Me encanta oírles hablar en vasco a esto. ¿Ah, sí? ¡Buah! Me encanta, me ha encantado. Es que es curioso, ¿eh? No sé, parecía nada de lo que he oído por ahí. A nada. Ni al alemán, ni al danés, ni a... La lengua más antigua de Europa, ¿eh? Eso me decía... Pues eso, con mayor motivo no se tiene que perder. Aquí viene. ¿Más? A ver qué te suelta ahora, Juanito. ¡Hombre, Julian! ¡Blanquita! ¡Egonón! ¿Pero qué pasa? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vos? Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Juanito? ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Venga, hemos traído unas banquetas porque, como te has cepillado la botella de whisky, digo, por lo menos que estoy tranquilito. Ahí es. Vamos, cayó, pero vamos. O sea... Venga, ponle la mochila. Pero vamos, como cayó. ¡Mira! ¡Mira! Juanito, que te diga, que te diga. Blanca, dime lo que te ha dicho el acampamento. ¡Que fecha colonia, mujer! Dime lo que te ha dicho el acampamento. Me han despedido. ¿Qué? Me han despedido. ¿Cómo me han despedido? Y me han dicho eso, que... ¡Atenta a la prueba o algo así! Yo qué sé. Para no volver a liarla. ¿Qué te ha querido decir? Ah, sí. ¿Un poco de torpe? ¿Te han dicho un poco de torpe? No, eso lo digo yo. No, que no es torpe, mujer. No, que no. De los nervios me tiene a mí. No, pero también, Julian, ¿no te creas que explica muy bien las pruebas? ¡Ja, ja, ja! La que muerde ahí un poco, la que muerde. Este año me has mirado y me has entendido, incluso tú me has entendido las pruebas. Este año, hombre, este año estoy... Yo, que soy novata, no lo he entendido. Totalmente sorprendido. No sé si es porque tanto Manu como José Luis han escapado pronto y me he quedado con la novata. Que puede ser. Que puede ser. Que puede ser. Que dice que la suerte del principiante, pero en este caso no se ha cumplido. Te lo aseguro. Te lo aseguro. Pero puede ser por eso, por lo que hemos ganado tantas pruebas. Y también puede ser porque el equipo que hemos tenido ha sido muy completo. Pero desde el principio lo hablábamos. Una jabata no ha protestado en ningún momento. No, porque todavía no conocemos bien la dinámica. Esperemos en próximas ediciones, si viene... Sí. O si venimos, pues yo creo que irá aprendiendo, porque claro, esto a base de... Sí. De correa, ¿no? Efectivamente, a base de darnos... Bueno, pues tú decías, en el caso de que venga, vengamos en otras ediciones, eso no lo sé. Bien. Lo que sí sé es que... Blanca, creo que ha llegado un momento que tú estabas esperando especialmente. ¡No! ¡Se acaba tu capitán y hazme un toque! ¡Ay, qué bueno, Juanita! No me lo puedo creer. Gracias. ¿Pero qué pasa, Blanca? Gracias, gracias. ¿Qué pasa? Tan cargario ha sido esto. No, no ha sido tanto, mujer. Tan cargario ha sido esto. A ver, físicamente. A ver, voy a decir que ha terminado vuestra fase, ha terminado vuestra responsabilidad, y teniendo en cuenta, Blanca, que tu equipo se ha quedado solo con cuatro integrantes, va a pasar lo mismo que pasó cuando lo de los guanacos, que ya no son un equipo que pueda competir como equipo, prácticamente desintegrado, entonces ya a partir de ahora tendrán que buscarse las habichuelas ellas solitas y pelear ellas solitas. Lo van a hacer bien. Entramos en una nueva fase, en una dinámica diferente, en la cual ya vosotros ya no tomáis parte. Ahora sí, Blanca, por fin, esto es lo que... En más de una ocasión has estado a punto de rejar la toalla. Esta mañana estabas preguntando ya, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? Sí, sí, sí. Pero te explico, la aventura me ha encantado, lo que es el riesgo de las pruebas... A veces demasiado riesgo, según tú, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que ha habido pruebas... Pues no te creas que este ha sido de los peores años. ¿Ves? Tú sabes, pero bueno... No, no, de verdad que no, ¿eh? A mí lo que me ha angustiado muchísimo es la responsabilidad que tenía sobre una serie de gente que querían vivir esta aventura y que estaba en mi mano, en muchas ocasiones, el que se quedaran, el que no, el mandarles al duelo, el agobian... Ha llegado incluso a bloquear. Te he oído decir que a la hora de expresarte y todo, como que estabas nerviosa, ¿no? No, no, efectivamente, o sea, no he sido capaz, no he sido yo misma. Entramos ya en una nueva fase. Claro. Tú no conoces el programa y yo te he traído medio engañada porque tú pensabas que venías a una prueba y tal. Sí, a otra prueba y a luchar con la angustia. Bueno, bien, él ya... La experiencia es un grado que dice. Bueno, bueno, ahora viene lo que es la unificación. Sí. Y ahora ya cada uno tiene su propia estrategia. Tiene su propia estrategia. Aunque dentro de esa estrategia individual, lógicamente el colectivo también importa. Claro. Sois más cóndores, pero son más chicas. Y aquí al chico, cuando lo dejan con vida, el chico es fácil que termine también con las chicas. Hemos visto un poco de todo. Ah, ¿sí? No siempre te hacen caso, Juanito, porque tú alguna cosa les mandaste... No, 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 yo no les he dicho. Hombre, yo he comentado con ellos. Pero no, entre vosotros no me venís. Yo he comentado... Claro. En principio la idea era de ellos, pero efectivamente así es como tienen... Llévate una piña. Como una piña. Desde el primer día, desde la primera semana, juntos, los mismos, excepto los que han ido llegando. Los mismos. Llevándose bien. Entonces, por supuesto, han muerto todos. Entonces, ya han quedado que inicialmente la estrategia que van a hacer va a ser... Luego, ya sabemos que esto... Hay muchas variantes. Pero la estrategia que van a hacer va a ser... Y, bueno, es más, os lo voy a decir. Intentar ayudar a alguien que vaya el primero o incluso a la más débil para que no quede la última, para que no vaya al duelo. Entre los azules. Entre los azules. Ayudar para ganar y para no ser el último. Para nominar en todo momento a los rojos y quitárselos de encima. Las tuyas no serán tan inocentes. ¿No han pensado en la unificación? ¿Qué hacer? No. O por lo menos no me lo han comentado, ¿eh? Ahora, yo sé. Yo sé que son fuertes de coco y que también yo creo que posiblemente hagan viña. Las cuatro. ¿Pero cuatro van a intentar camelarse las cuatro chicas del equipo azul? Pues a lo mejor a las chicas no. A las chicas no. Pero a los chicos habrá alguno que caiga. ¿Qué van a hacer? ¿Utilizar armas de mujer o qué? ¡Están muy unidos! ¡Vamos! ¡Vamos! Están tremendamente unidos. A ver, armas de mujer. ¿Se van a camelar? A ver, camelar. Posiblemente yo lo haría, ¿eh? Yo lo haría. Me acercaría al más fuerte y llevarlo a mi terreno. Y que él me ayudara y yo ayudarle. Que son unos inocentes. Por eso. Son unos inocentes. Por eso. Veintitantos años. En cuanto a Alex les diga, ven aquí, más gente. Se van a rendir. Alex, que por cierto... Muy buena chavala. Muy buena chavala. Y me estoy acordando ahora de las verdes. Que por cierto, muy mal la jugada que les hizo Goku. Y muy mala idea es por aceptar. Porque esto hubiera sido otra historia muy diferente y muy distinta. Favoritos para ganar. Juanito, ¿quién crees que se va a ganar? Yo voy a apostar por un chico en esta ocasión. Aunque Alex... Todo el mundo habla mucho de Alex. Pero no es mi favorita yo. Desde luego, para mí. Oscar creo que es un candidato firme para ganar. Junto con el permiso de... Pues de... A José no le veo. Con el permiso de Ibai y de Iñaki. Pero yo creo que el ganador va a ser Oscar. Oscar, vale. ¿Y tú qué dices? Todo entre Alex y Karen. Karen. Esta aventura tiene un poco de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo habéis vivido el tema corta? Juanito ya le conoce de antes, ya sabe cómo es. En tu caso, tú verles a estos dos aquí, ¿cómo se ponen? A ti te ha sorprendido un poco, ¿no? Pero mucho, o sea, mucho. Cuando viene aquí, tú sabes que corta independientemente de lo demás, lo da todo. Sí. Y lo sabes, lo sabemos todos. Y le aprecian mucho. Pero la relación que tuvo, por ejemplo, para irse por un aparejo de pesca. Y es un gran capitán. Es un gran capitán. Lo que ocurre, le puede, le puede, le puede. Pero lleva dos años yéndose por la puerta de atrás. ¿Ah, sí? Le puede. Ayer pasó también abandonó un mar de lágrimas porque no pudo gobernar a su equipo. Sí, porque no pudo gobernar. Y esta vez, por un aparejo... Es lo que me hubiera pasado a mí. Una prueba más y me hundo. José Luis, yo te quiero mucho y eres un gran tipo y una gran persona. Toma ya. Independientemente de todo lo demás. Bueno, Blanca, ¿qué es lo mejor y lo peor que te llevas de la Patagonia, de esta aventura? Lo mejor, por supuesto, la gente que he conocido. La gente tan fuerte, tan auténtica que he conocido. Bueno, lo peor, está claro, está claro. La de horas que se pasa, pues eso, muertas. Entonces, esas horas que tenéis para pensar y te quedáis cuantas a la cabeza, yo me solía decir, Blanca, ¿qué estará pensando? Me venía tu hermano Paco, por ejemplo, a la cabeza. Aquel también aventurero, aquel también habría disfrutado aquí. ¡Buah, Paco! Un montón. ¿Verdad? ¿Tú le conoces? Sí. Un montón, Paco. Bueno, no sé si hubiera aguantado. No, si hubiera aguantado. Hombre, si estuvo en la granja, ¿te acuerdas que era peor todavía? No, pero es muy gruñón, más que tú. Es mucho más gruñón que tú. Pues, joder, ese me hubiera gustado tenerlo aquí entonces. Me hubiese dado mucha caña. ¡Buah! Bueno, ya para terminar, Blanca, lo primero que vas a hacer, nada más salir de aquí. ¿Nada más salir de aquí? Por favor, por favor. Comerme un par de alfajores. Yo te voy a regalar un par de alfajores. No. ¿Sí? No, ahora, luego. Ahora no los he traído, pero si no, los habría traído. Un par de alfajores. Vamos, vamos. Perfecto. ¿Y tú, Juanito? Yo, por supuesto una cerveza y luego me comeré un buen bife de chorizo. Toma. Tranquilito, unas compritas. Yo necesito dulce. Por cierto, y que no sirva de presente porque es la única vez, muy pocas veces hago esto. El día 4 fue el cumpleaños de mi hija Sanguita, no pude... ¿Cuál noviembre? El 4 de noviembre, sí. ¿Mi fecha? ¿También tú? ¿Ah, sí? ¿También tú el 4 de noviembre? El 4 de noviembre también. ¿También fue tu cumpleaños? Sí, pues venga, dile algo a tu hija. Pues no, la hija le va a decir que soy una Sanguita que te quiero mucho. Hola. Y a tú también, Miquel. Y a mi mujer también. Bueno, Blanca, ¿a quién le quieres dedicar las palabras antes de irte? Aquí, desde la Patagonia, desde este marco incomparable. Desde la Patagonia, a todos los que habéis hecho posible este programa, pedazo programa, a todos los que vais a verlo, y esperando que entendáis mis reacciones. Bueno, pues nada, pareja, un par de besos, que tengáis... Muchas gracias, Julián. Nada. Un placer, Blanquita, ¿eh? De verdad. Y a ti, nos vamos a llevarte la mano a abrazar tu presente. Bueno, a cuidarse, ¿vale? Venga. Venga, cogeis las mochilitas y os vais juntitos, pero no revueltos. Apuemos al pajones. Vámonos, vámonos. Venga, para allá. Venga, para allá. Para allá. Venga, hacia el monte. Chao. No os perdáis, ¿eh? Dicen que los perdidos nunca se pierden, pero no se nos ven. ¿Y yo qué hago con esto? Que es la comida de su perdida. Ya te imaginabas que era hoy, sí. ¡Agur, pareja! ¡Agur! 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 Ya. Esto es el conquistador del fin del mundo. Yo no quiero hablar. Yo creo que esto va a ser bastante más complicado que subir a la concagua, hija. De lo que vivimos, aunque duela hoy, eso ya pasó. Todo lo aposté. Tú hiciste lo mismo. No hay más que decir. No. No pasa nada. Este es el fin. Me parece una pasada esta prueba y, bueno, y toda. Me pasa, sí, me pasa. Los jueces nos dirán... ¡Ganadores! 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 Estoy algo triste, pero... No, no, no me pasa nada. ¡Rrrr! Y de... Es alcohólicos anónimos. ¡Rraidores! ¡Ganadores! Estamos... ¡Felices! Ya lo sabes. Sólo hay un ganador. ¡Dónde bailan los luteros! ¡Arriba! No tiene nada. Abajo. Abajo. Al centro. Y pa' dentro. Y pa' dentro. Cóndores, Pumas, muy buenas y bienvenidos a lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad en el que, como siempre, la icurriña es muy importante. Entonces, para empezar, ha habido un pequeño movimiento en los campamentos. Pumas, ¿qué tal ha sido la despedida con Blanca? Creo que estaba atormentada, atemorizada y con nervios, ¿no? Sí. La verdad es que tiene que atender una explicación como que se pueda nerviosa. Sí, sí. ¿Y qué os ha comentado, qué, Álex? Nada, le ha extrañado el que vienes a buscarla. Sí. Y, sin más, tampoco ha sido una despedida definitiva. Esperemos que sea volverla a ver, pero, sin más, ha dicho como que se va a enterar a ver qué prueba le cuentan ahora. Y que iba a intentar entender bien. Efectivamente. Y no le va a pifiar de nuevo. Eso es lo que ha dicho, por lo menos. Y, en vuestro caso, Juanito, ¿qué contaba o qué? Pues, nosotros sí hemos hecho bien. Tampoco sabíamos muy bien a qué venía la despedida, si era definitiva o temporal. Entonces, pues, bueno, pues, si acaso nos ha dado un pequeño discursito de despedida, he dicho que si nos veíamos, pues, bueno, que ya estaba dado. Y que si eso... ¿Qué pasa, que tiene ganas de irse ya o qué? Bueno, no sé, yo creo que está bueno. ¿Me estáis dando tanta guerra que dicen que quieren ir de aquí o algo así? Está a gusto, está a gusto. Está a gusto por nosotros. Sí. Se le ve, además. Hombre, esa racha victoriosa que estáis disfrutando es una cosa inusual, ¿eh? Sí. Aquí en la Patagonia, por lo menos, ¿no? Bueno, pues, os diré, no están aquí. ¿Dónde estarán los capitanes? Veis un río por aquí, mucho caudal, mucho movimiento, pero no están tampoco en el río. ¿Dónde están los capitanes? No están aquí y no van a estar. ¿Por qué? Porque lo que tenían que hacer, ya lo han hecho lo mejor posible y ahora damos paso a la siguiente fase, que es la fase de la unificación. Ha llegado este momento que tantos estáis esperando en el que ya cada uno tendrá que pelear individualmente para conseguir ser el conquistador o conquistadora del fin del mundo. Y aquí estáis los 12. Aquí está el conquistador o conquistadora del fin del mundo. Entonces, para empezar, a todos y a todas, Zorionac. Porque lo que habéis pasado no ha sido fácil, pero lo que ven ahora va a ser de traca. Hasta ahí puedo oler de momento. ¿Por qué? ¿Contentos o...? Sí. Te veo que estás muy expresiva, ¿no? No, 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 he pasado la primera fase muy dura, luego la siguiente un paraíso y yo veré un capítulo al otro como un salting monkey y a ver qué pasa en este... Además, en tu caso y en el de Álex, que sois las únicas que habéis cambiado de equipo, de los que quedáis, bueno, por lo menos esa presión ya no la tenéis. No sé si habéis sufrido presión o no. Yo, para nada. Para nada. Yo súper bien. Por lo tanto, sentías un comodín un poco, bueno, pues un comodín en el caso de las nominaciones, siempre y cuando no tienen inmunidad, lógicamente. O sea, un voto fácil. Es decir, como es la última, le votamos a ella y punto. ¿No tenías ese miedo? No, pero por otro lado también lo entendía, porque eso, cuando llegaron los pinchos a nuestro equipo, yo pensaba igual. y de hecho también nominé en su momento a Álex, cuando llego y sin más, yo creo que es una hermandámica absolutamente normal mantener el equipo. Una vez que esté hecho una piña, lo veo normal, pero en mi caso yo he sido la hija adoptiva y súper bien adoptada, vamos. Además, tú te quedaste cuatro, los guanacos, nueva fase. Pumas, que habéis quedado cuatro, nueva fase, la unificación. Agate, ¿qué piensas? ¿Que te abren un poco más posibilidades o cómo te ven? Hombre, pues sí, espero que de aquí en adelante, pues ahora empieza ya el juego individual y bueno, ya veremos. Nosotros tuvimos una buena fase, la primera fase en piedra parada, la segunda fue un desastre y no tuvimos nada de suerte y bueno, ya, bueno, creo que muy contentas de llegar hasta aquí y bueno, pues ya veremos de aquí en adelante. Y a seguir peleando. Bueno, ahora ya una pelea, sois ocho mujeres, cuatro hombres, fuertes, no fuertes, alianzas, estrategias, habrá mandatos, me imagino, si habéis hablado con los capitanes de intentar entre vosotros, pero aquí puede ocurrir cualquier cosa, cualquier cosa y seguramente lo que pensáis no va a pasar luego en la última fase, posiblemente, pero bueno, ya se verá. Oscar, así te he visto, frotándote las manos. No, ¿de frío? Ah, ¿de frío? Sí, frío lo hace hoy. ¿Qué pasa? Estabas esperando ya a pelear ya por ti mismo. Me he cojonado cómo está este agua de aquí. Señor MacGyver, aquí el jefe de la manada por edad, con chavalitos, con yogurines, como diría Corta. Chavalitos y chavalitas. Ha llegado el momento de mostrar, aparte de tus habilidades en el día a día, de competir también. ¿Cómo te ves? Bueno, animado. Sí. Y, sobre todo, con mucha confianza. Porque con gente así, pues, todos los días es... Es una gozada levantarse. Bueno, pues lo dicho, Zorion, acá a los 12, habéis conseguido llegar a esta etapa, pero en el Conquistador no todo siempre son buenas noticias. Esta buena noticia, que sí es, porque habéis llegado, tiene su parte negativa. Y es que, a la fase definitiva, que todavía no ha llegado, a la fase definitiva, no vais a pasar todos. Vais a llegar 10. O sea, 2 se van a quedar en el camino. Pumas, os veis un poco en peligro, ¿no, Diana? De 12, 2 se quedan aquí y los otros días continuarán. ¿Se peleará? Pues, chicos, ¿sabes qué hay que hacer para no ser esos dos que no vayan a la última fase, verdad? Llegar antes. Llegar antes, ¿cómo? No sé si lo explicarás ahora. Disputando, peleando y muriendo en el empeño. Es lo que tenemos que hacer. Bueno, muriendo. Muriendo, no en el sentido literal, esperemos que no. Hay que competir y hay que dar absolutamente todo. Ya es muy importante ya la pelea individual. Entonces, como hay que pelear, vamos a hacer el siguiente juego de inmunidad. Un juego de inmunidad en el que es fundamental ganar. El que gana se libra. Y el que no gane, pues ya veremos qué pasa. ¿Vale? En juego de nuevo la icurriña. Simboliza la inmunidad y da tranquilidad. Entonces, ¿en qué consiste el siguiente juego, la siguiente prueba? Va a ser, no aquí, sino un poco más arriba, os lanzaréis todos al agua. Seguiréis la corriente del río hasta llegar a un punto donde habrá tres escalas. Tres escaleras. Tres escalas. Podéis subir por cualquiera de las tres. Es un puente y tres escalas. Elegís la que queráis. Subís y cogéis la icurriña. El primero en hacerlo gana y será el inmunidad. Y tendrá aparte un premio fantástico. ¿No es una escalera de casa? Bueno, a ver qué tal se nos da. Y aquí está diciendo cómo compartes lo que estoy diciendo, ¿no? Sí, sí, sí. No es fácil, ¿no? Subir por una escala. A mí se mueve mucho y depende también si te la agarran abajo o no. Pero si te la agarran abajo, el que te está agarrando lo gana. Sí, por eso. Y aquí es importante y lo remarco, ¿eh? Ganar. Y nada, pues que tengáis mucha suerte y que gane el mejor o la mejor, ¿vale? Venga, todos ahora salís, os cambiáis ahí donde queráis y nos vemos luego allí que yo daré la salida. Venga, pues. Venga, gur. Ya había ganas de unificación. Ya te digo, yo tenía ganas de llegar todo el equipo junto a la unificación y el no llegar pues me quitaba un poco me quitaba un poco el sueño. Pero bueno, ya estamos todos. Bueno, todavía hay dos personas que se van a ir a casa. El hecho de que recalque que hay que ganar, eso me preocupa un poco. Se veía venir. Y nada, a ver, a intentar aguantar y mantenernos. Ahora es un juego individual. O sea que ni minoría ni mayoría. Llegó la tapa individual, sí, pero agua, no sé si me aguare yo por ahí. Yo con el agua ya no es que sea lo mío. ¿La prueba? Hombre, bueno, no tenemos que saltar y luego ya entra mucho la suerte también. esto es para ti. ¿Eh? Todo hace puta madre, esto es para ti. Nada, a ver, allí se empezó a parada cuando tenía puertas, pero hay que... Esto es para ti. Chicos, chicas, espero que el agua del río Corcovado no esté muy fría. El juego de inmunidad comienza. ¡Tres, dos, uno, ya al agua! ौA! ¡Tres, dos, 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 dos. ¡Gracias! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Diana! ¡Venga, uno gana! ¡Vamos, uno gana! ¡Venga, venga! ¡Agate! ¡Agate! Gíralo a la derecha, si no puedes remontar a la derecha. ¡A ver, barro! ¡A ver, barro! ¡A ver, barro! ¡Ay, ay! ¡Venga, venga! ¡Hay que intentar! ¡Venga, vale, ahí ya! ¡Ahí ya, la derecha, la derecha! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, barro! ¡Diana! ¡No, no, no! ¡Me estás hundiendo, tío! ¡Venga! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Aupa, Óscar, Iñaki, vamos! ¡Vamos! ¡Los que estáis en las caras de la derecha! ¡Estáis ahí todos, ahí sin moveros! ¡Aupa, Álex, venga! ¡Mira, no hay otra forma de pasar! ¡Marta, estás bien o estás mal! ¡Vamos, Óscar, vamos! ¡Que vas bien! ¡Mira, ya que también hay detrás! ¡Venga! ¡Uno gana! ¡Solo uno! ¡Vamos! ¡Venga, Óscar! ¡Termina, termina! ¡Óscar, ganador del primer juego de inmunidad en la etapa individual! ¡Torío Nak! ¡Opa, te voy aquí! ¡Y ahora ya el resto os podéis soltar! ¡Buenos! 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 ¡Dios! ¿A poco me ahogo el puto ahogo el copón? ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Los tragos del copón! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Una puta piedra! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¡José! ¡José! ¡Suéltate, que te lleven la corriente! ¡Bien! ¡Suéltate, que te lleven la corriente, que te cogen! ¡Bien! ¡Que ha acabado el duelo! ¡Bien! ¡Ha acabado ya! ¡Que no, que se te está en el perro de abajo! ¡Guarda fuerza! ¡Déjate que te lleve la corriente ahí! ¡Uy, cabezones, madre mía! ¡Oh, qué frío! ¡Ah! ¡Qué vida, aquí nada! ¡Ah! ¡Me quedé a la mitad! ¡Pero me ha caído! ¡Pero te he echado nada! 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 ¡Qué buena, Navarro! ¡Qué buena! ¡José Mari! ¡La hostia! ¡José Mari! ¡José Mari! ¡José Mari! ¡Vamos, vamos! ¡José Mari! ¡Más. ¡José Mari! ¡José Mari! ¡José Mari! ¡Aduo Chubo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien, vaya a la guita! No. Falta un poquito. Se me han movido las lentillas. Bajaba que no había ni las escalas. Ha subido para arriba, ¿no? Sí. Si estaba yo primero, justo pasado. ¿No? Oscar, arriba el primero. Terrible máquina. Si hago algo yo. Qué pato, chica. No, sí, no, no. ¡Suscríbete este frío! Sí, estuvo cerquita, pero bueno, ha ganado Oscar y súper contento también. Al final, nos hemos ayudado, ha tirado uno para arriba, el otro aguantado abajo un poquito y hemos podido subir al final a los dos. Entre los dos hemos podido subir. Bueno, chicos, chicas, ¿quién dijo frío? ¿No somos vascos o qué? Como mucho, fresco. Fresco, fresco. ¿Qué está? A 7 grados, el río Corcovado. ¿Qué es eso para gente de Bilbao, de Vitoria y de Anosti? ¿Tan frío estaba? ¿Lo habéis jugado tan mal? Sí, claro. Bueno, y además habéis estado en un grupo ahí justo en una escala, no sé quiénes estaban abajo, le he visto a Marta, le he visto a José, porque, Alessi, tú estabas ahí en una posición buena y claro, tenías que pisar, pero no te quedaba otra, era pasar por encima e intentar ganar. Un poquito he subido. ¿Pero por qué no has fue intentado más? Pues porque ya has llegado a Oscar y has dicho fuera. Pero desde un principio te he visto paradita y yo decía, Isha, Aless, intenta, 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 y Isha sale con miedo a hacer daño, no sé qué tal. No, ¿sabes qué pasa? Que efectivamente Isha y Marta estaban abajo en la escalera y se estaban, estaban tragando agua, entonces yo estaba intentando girar la escalera para que por lo menos saliesen un poco a flote y no tragás en agua. Pero tú tienes que ir a ganar, y si no aguantan, pues que se suelten. Pero tampoco a matar, ¿eh? No a matar, no, pero si no puedes te sueltas, como han hecho varios. Aquí cada uno tiene que ir a ganar. Oscar, contento, ¿no? Sí. Vaya contento, ganador del primer juego de inmunidad de esa etapa individual. A gusto, a gusto. A gusto, ¿no? Sí. Además, lo has hecho muy bien, has subido ahí como un titán. Joder, por no estar en el agua, porque estaba, estaba tieso. Pero de hecho, es que el frío además como que te deja ahí sin fuerza, ¿y cómo has subido tan rápido? Pero... Es suerte de que he cogido la escala que estaba ya aquí solo y ayudándonos entre uno y otro teniendo la escala, pues... Es que eso os iba a preguntar, porque tenéis claro que es una etapa individual y que aquí lo importante es ganar. Sí. Yo os he visto a tres que habéis venido en Tropel, que se dice, que erais tú, tú e Ibai, y como que sí, como que os estabais ayudando y decía, chico, pues aquí solo puede ganar uno. ¿Estabais funcionando como equipo todavía? Sí. O sea, eso es lo que habéis hablado. Sí, al final un poco entre todos. O sea, la idea era si uno veíamos que iba bien, pues ayudarle también a que suba por arriba. Yo he llegado de los primeros, la verdad que se me habían movido las lentillas, las tenía abajo, y mientras me estaba agarrando he visto que llamaba Óscar y digo, tía, tú para arriba, yo te aguanto y sube atrás. Y tú ves a mitad que no puedes, sigo yo para arriba. Óscar, gracias a esta victoria has conseguido la icurriña y te entrego el collar de inmune. O sea, que de mejor manera no se puede empezar. Toma, Navarro, aquí tienes. Disfruta este momento, disfruta. Si quieres dedicárselo a alguien o... Corto, ¿eh? No me ves un speech aquí ahora largo. Se los dedico a mi familia, a los de casa que estarán ahí pendientes de mí y a mi hermano en especial que está sustituyéndome en el curro. Se está llevando el mal rato de él. Pues venga, este es el momento, aprovecha y venga, saca toda esa alegria que llevas el equipo. ¡Compasen, alguien! ¡Compasen! Vale, muy bien, Óscar, colócate aquí. Y ahora... Toma, se los cuesta también un poquito esto, así. Y ahora, Óscar, tienes un premio adicional. ¿Ah, sí? Sí, un premio adicional que te va a gustar y que tienes la posibilidad de compartir con alguien. Pues... con Josemari. Voy a compartir con Josemari. Josemari, si no te va a dar ni conversación, no puede ni hablar. Sí, sí, sí. Va a ser un collazo de compañero. Para eso sí. Ah, para eso sí. Mucho tiempo pone, tengo mucha afinidad, me ha enseñado muchas cosas. Sí. Y... Pero hoy, por ejemplo, el que realmente te ha ayudado ha sido Iñaki. Esa es la manera de agradecérselo. Pero a este no le falta nada. A este te tengo más miedo que un nublado. Ah, le tienes miedo. O sea, ¿por si acaso no lo quieres alimentar? Si es comida, no lo quieres alimentar. Es chiquitico y necesita poco. Y aquí, ¿cómo se ve? Crías cuervos y te has arrancado los ojos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, para otra, para otra. No hay ningún problema. Sí, nada. No, nada, nada. En el fondo, en el fondo, ¿no te molesta poco? Pero rencor. Un poco de envidia, sí, pero bueno, pero rencor. Pues mira, un poco de envidia. Al loro lo que te has perdido. Al loro lo que te has ganado, Josemari, y al loro lo que te has ganado tú. Bueno. Bueno, luego os digo una cosita. Zipi zape. El premio que ha obtenido Oscar y que va a compartir con el señor José es el siguiente. Una. ¿Qué os gustaría? Tía, dale, a ver, un gorrino. ¿Qué os gustaría? Un gorrino. ¿Cualquier cosa? ¿Una calefacción para entrar en calor igual? No. ¿Una vanta eléctrica? Algo de comer. ¿Algo de comer te gustaría? Sí. Mucho estás pidiendo tú, ¿eh? Bueno, veamos. Este es el premio Óscar. Hazlo, ¿no? Una, dos y tres. Una auténtica picada argentina. Queso con mortadela, salchichón, un poquito de foie, queso, aceitunas, pan de dos clases, además. Mira, para que veáis un poquito, José, para que vayas un poquito haciendo boca y claro... Mira, mira. Claro, ¿no vais a tomar esto aquí a palo seco? José, un poquito de cervecita. Sí, os podéis besar, os podéis besar, que se besen los novios. A ver, nada, un pequeño adelanto. José, vas a llorar de alegría. Un pequeño adelanto así, que hace tiempo que no bebéis, vamos, casi ni agua, así un poquito. A ver, un traguito. A ver, sentaos ambos aquí y una cosa muy importante, el premio es vuestro, no lo podéis compartir con nadie. No lo podéis compartir, no tengáis tentación de compartir. Aprovecharlo. ¿Vale? Entonces, os sentaréis aquí, veis cómo se alimentan y luego vosotros, como algunos igual, no tenéis mucha relación porque no habéis coincidido, aprovechar este momento para conoceros. Mientras oyes hablan de sus cosas, si queréis, dais conversación y luego también aprovechéis para conoceros vosotros. Y una cosa, cuando terminéis, vais todos al campamento. Ah, creía que a la ducha otra vez. Bueno, si quieres, oye, volvéis todos al campamento. ¿A cuál? ¿Al rico? ¿Al rico, no? Al rico. Ya lo sabréis. Hasta luego. No, no, nada, el premio es de ellos. Oler tampoco. Bueno, nos vemos en la asamblea, ¿vale? Ah, qué malo. Si te crees que no me tiro al suelo. Ah, mira, qué malo. Esto se hace chulas. No, no, rápido. No, no, solo el sol. Venga, aproveche, pero que aproveche rápido. Me cago en el sol. Claro, que tenemos frío, tronco. No, no, chavales. Hostia, qué frío, me cago en sol. No, no seas cabrón, que te vas comiendo desde todos mirando. Dios, pura. Esto, el frío le llevo a fatal. Sí, no, se deja bien. El frío es peor que la otra casita. Y es que... Joder, tío, cuánto te quiero. Tío, comí, comí. Bueno, es el premio que les han dado, se lo han ganado y bueno, yo me apartado para no mirar, para no pasarlo mal del todo. Pero bueno, ahora tenemos algunas latas también, así que luego ya comeremos en el campamento. Si no tuviese comida, lo pasaría peor. Y los bifes, ¿cómo irán? Venga, es que estoy helado. Que coman rápido, yo ya me voy a comer. Tengo los tés. Hace mucho frío. Es que ya te entiendo, es que tenemos aquí todos fríos, ya que eso es parte de vuestro premio. Vamos a entrar en color un poco. Es que una hostia no puede compartir, ¿Eh? Es que es una hostia no puede compartir. Ya, ya lo sé. Disfrutad a tope, ¿eh? Soy la encargada de los masajes aquí. Chicos, yo voy haciendo aquí de camarera, traca, traca. Trá, 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 trá. Trá, trá, trá. Nada, para que yo prefiero, yo prefiero un morro. ¿En el botella? Yo también. ¿Entonces? ¿Puede haber hecho algo? Es un tipo de alemán ahí, ¿sabes? Dejarota. Sí. ¿Qué has pasado? Porque una vez te dio la pena de coger y tener ese detalle, ¿sabes? ¿Está? Ah, aquí. Sí. Yo, este, me lo hago. Yo si lo hago, es porque no saben por qué mi papá es y yo te lo reparto contigo sin que se recibe. Te lleva la cama, es que te lo compro de la cama. ¿No? A cambio. A cambio. A cambio. ¿Sabes? Hice esa prima. Pero bueno, pero estuvo bien. El tema de los mitches había acabado zumbado. Me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió en el equipo al que nos metían porque estaban... Es que no... Mitche, vamos. Mira la pedrada que flipas. Eh, ¿Pepe? Oye, bueno, estamos mojando, ¿eh, churris? ¿Qué? ¿Qué te has echado, capa? ¿Eh? ¿Capa? Va de superhéroe. Ay, 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 ay. Pocadillo, tú, ¿eh? Ah, pensaba que era una aceituna, tú, y es una piedra. Pues casi me tiró por ella. Hemos comido demasiado. No sé si nos va a hacer bien esto. Gracias. Sí, pues seguro que echaremos hasta el pucado. No, no, se lava y lo comen, me da igual, pero no se tira esto. No pueden tocar la comida. No pueden tocar la comida. No pueden tocar la comida. Parece que no pasó hambre, chaval, que ni con el palo no lo pincha. ¿Cómo? Hola, ya estamos otra vez aquí en esta puta mierda de campamento. ¿Cómo nos meteremos ahora aquí? Tanta persona. Encima agua. Ya pasaremos la noche como quiera, pasaremos, ¿o qué? ¿Tú? ¿Eh? ¿Cómo es que nos organizamos aquí? Pues somos dos más. Lo que habrá que hacer es sortearlo, así, ¿eh? Lo oficio. No, 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 yo creo que no. Pero todo por... Por los... Digo yo, ¿eh? ¿Por los? Por nuestra gente, ¿eh? O para con ellos y... Digo yo, no sé, ¿eh? Tú primero dale y luego ya sí nos ofreciamos. Falta, falta sitio. Falta sitio, pues no sé, dos... Antes con ocho... ¿Andábamos justos? Andábamos justos. Dos se tuvieron que quedar... Luego nos tuvimos que quedar fuera. Ahora somos dos más Lo tendremos que echar a sorteos así A sorteo Estrujarnos más también Estrujarnos más ¿Ni con esas? Si no, todavía más de lo que nos estrujamos Marta, yo lo estoy a dormir aquí fuera ¿Eh? Yo lo estoy a dormir aquí fuera ¿Cómo van a estrujar más? Dura noche Muy dura Que si nos habían ampliado el chalé Somos diez, ¿no? No, doce ¿Por qué nos tomamos todo Nos tomamos ya a ver lo que nos hace falta? Ya vimos el otro día Solo entramos ocho dentro José, que estaba Juanito El otro día estaba Juanito a sus anchas Estaba plano el otro día Empezamos como a él le dio la gana Si nos ponemos así Y así, empezando de allí Entramos todos Esa, imposible No hay nada imposible Esa no es la actitud Yo creo que la buena es Además queda bonito Todos los azules aquí Y los rojos aquí Hay que bajar Claro que sí Yo comparto tener ahí No, queda bonito, ¿no? Los azules ahí todos organizados Y los rojos aquí O sea, queda elegante Cinco, seis, siete A ver, ahí estáis Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Siete, ocho, nueve Diez, once, doce Bueno A las cuatro Vuelta a la izquierda A las dos horas A las dos horas A ver, Pachi Tien, dos, seis, seis Sarsis, torti, pederazzi Amar, a Jamaica falta uno Sí Una ¿Pueden empezar mi estudios cada? Venga El ganador nunca se merece dormir en estas condiciones Digo yo El ganador está bien acompañado aquí De cinco y de cuatro meses No hay nada El ganador se ha montado Pero si no, córreme para aquí Estoy ya en sereno, ¿eh? Pero espera Y aquí hay una puta Lo que se ve hoy es mucho colorido aquí Ya, ¿verdad? Mucho colorido Parece que viene la primavera Mucho rojo, mucho verde, mucho azul Mucho negro Bueno, chicos, unificaos la primera noche Buenas noches ¿Dónde coño es la Marta? No, no No ha hecho tanto viento No ha llovido No ha llovido Pero ya los movimientos por la noche Ya, a ver Eran O sea, se han reducido Antes por lo menos tenía su margen de maniobra Esta noche ya no había Si se giraba uno, nos girábamos doce Llegamos un tetris Pues con esta unificación estoy bastante contenta Se ve un buen ambiente con los cóndor Bueno, con los cóndor Y a gusto Estoy contenta de haber llegado a la unificación Y con la incertidumbre de ver qué va a pasar ahora Es muy posible que ellos hayan hecho algún pacto O lo que sea para intentar nominarnos a nosotros Supongo, como todavía se tienen que ir dos antes de irse de aquí Pues no sé A ver qué pasa No merece la pena Mucha, mucha No tienes fuego, no tienes nada No tienes acampamento rico ni de coña Lleva, llevamos Pues cruda ¿Vas a comer cruda, Chó? ¿Eh? ¿Cómo que no comes cruda? Yo no la iba a comer cruda Hombre, no me jodas Llevamos me cago en San Dios Tanto y venos días que es y hacer posques y cazar Que si pescara y matamos también las cruchas Y acampamento rico Aquí ya sabes que de aquí no va a ir al rico No vamos a tener fuego Me cago en tierra, le haremos fuego y si no cruda Pues yo la cazaría Que te vayas a ir a otra, yo qué sé, de aquí a... Vete a saber dónde Te la llevas en el avión o donde sea Es que no tiene ningún sentido, José Tira, tira, que no quieren ¿Vos vais a enfadar por eso? Yo Pues que te vas a ir de aquí No, pero vas a hacer... Te vas a ir mañana Una joselitada Por quedarte tú a gusto Y quedar en casa que has matado al bicho Vas a hacer una joselitada Han dicho los jefes que no Hostia, tira, que si no nos ganaremos la nominación Vamos a aguantar un poco Yo creo que la estrategia que van a llevar los azules Es intentar quitarnos a nosotras de la espuma del medio Y creo yo A no ser que empiecen ya a nominarse entre ellos Que algún día tocará Teníamos ganas además, joder, siempre nos veíamos Hay gente, a mí me ha coincidido que hay gente alrededor De donde vivo yo, de la zona Creo que ya están más unidos entre ellos como equipo Que entre nosotras las chicas Supongo que no, que eran entre ellos O sea, o igual no hacen Porque igual ya quieren empezar a echar a los fuertes Tampoco Hoy sí que me ha hecho un comentario de Ana De que pues igual el que las cuatro que estamos Y nominar a alguien Me lo voy a pensar, a ver A ver qué haré Yo creo que los pumas están, siguen bastante unidos entre ellos Pero bueno, ya ves que hay buen rollo Hay buen rollo Por ahora seguiremos luchando como equipo, digo yo Tanto ellos como nosotros Pero bueno, la convivencia hay buen rollo Y eso es lo importante A mí me fastidiaría mucho Tener que nominar a alguien de mi color Pero tengo que empezar a pensar que tiene que ser así Los cóndores no nos vamos a traicionar entre nosotros Es que pongan la mano en el fuego, estoy segurísimo Tenemos que empezar a jugar más individual, sí Pero creo que todavía no es el momento Sería una traición y un suicidio en parte, ¿no? Porque si yo ahora mismo me pongo a jugar en contra de los cóndores Hoy jugaré en contra de ellos Pero es que mañana jugarán ellos en contra mía Yo por lo menos voy a esperar un poquito más A que pase el tiempo Y estemos ya muy metidos en la última fase Más que nada porque todavía necesito el apoyo de mis compañeros Yo estuve el año pasado, fui a hacer una visita a mi hermana Y me encantó la salamanca Las chicas están muy, muy, muy involucradas con el equipo Y aunque hablemos con ellas, van a ir a por nosotras, a por la espuma La primera vez que llega un equipo entero, intacto Porque no había metido tantas máquinas juntas Nunca A mí me quitaba el sueño el hecho de que no pudiéramos llegar los siete Queremos intentar llegar los máximos con dos posibles hasta la final Y jugar como equipo nos beneficia Creo que les están dando el camino libre a los chicos Ellas se ven que no van a poder llegar a la final Entonces es preferible que lleguen sus hombres Que no llegue una mujer puma No creo que estemos dejando el camino lleno a los chicos para llegar a la final Simplemente somos un grupo En ese aspecto creo que sí que se infravaloran de que no pueden llegar a la final Muy buenas, Segurón, a todos, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué estáis? Contemplando la auréola del sol Bueno, aquí no se ve tan bien ahora ¿Os habéis fijado, no? Es un fenómeno que yo nunca había visto La verdad es muy curioso La auréola es así Bueno, bueno, está bien, ¿qué tal la mañana? Buena Bien Muy buena Ventosa un poco Ventosa, bueno, la habitual aquí Sí Lo lógico Había un momento de calma chicha total, ¿eh? ¿Y la noche qué tal? Bien Bueno, no ha llovido, agradecido Mejor desperado, mejor desperado De todas formas, me he fijado la cabaña un poquito ahora cuando venía Y tenéis por los laterales un montón de huecos Sí Si hay un montón de cañas y, no sé, intentar hacer algo, ¿no? Nos ponemos las esterillas Ah, vale, vale Si no llueve, las pilas que tenéis encima también las podéis poner en un lateral O sea, podéis hacer una chabola de estas móviles Sí Y en función de la noche que tengáis O sea, que, vale, vale, perfecto ¿Y qué? ¿Mucha gente, no? Para la cabaña ¿Ya que habéis todos? Sí Bueno, vamos, ya vamos A ver Nos lo hemos arreglado, en plan sabriditas así, tiquitín Bien, bien, bien Y dándonos ahí calocito humano Colito, colito Bien, ¿habéis compartido sacos? Dos en el mismo saco y esas cosas ¿Por eso me ha pasado peligro? Eso fue a los solteros, pero están un poco cortados ¿Ah, sí? O sea, que no hace mella el hecho de estar tantos días sin cosas Pero cuando habéis dormido, ¿qué era? ¿Un grupo, otro grupo? ¿Estáis revueltos o cómo estáis? Revuelto ¿A todos revueltos? Sí Ah, entonces habéis cambiado el chip Porque tú cuando venís aquí decías Primero nosotros y luego el resto Ay, me dije de broma Joder, además A Karen creo que se lo dije Los azules ordenaditos dentro Y los robos ya si eso fuera Para que quede bonito Bueno, pues nada Me alegro que estáis muy bien Ahora sabéis lo que toca Entonces me vais a acompañar, ¿vale? Vale Venga, tú das No sé si a sí mismo Sí Sí Venga, pues me acompañáis y punto Vale Vamos Chicos, chicas Bienvenidos a lo que va a ser La primera asamblea de esta etapa unificada Una asamblea en la que ya no hay equipos Ya no hay pumas Ya no hay cóndores Todo eso es historia pasada Agua pasada Quedáis los que quedáis Es una etapa individual En la que cada uno Tenéis que pelear Para sí mismo ¿Queda claro? Es que estoy viendo Cómo os habéis sentado ya Mal empezamos Rojas por un lado Azules por el otro Y ahora es en la mitad Intentando jugar al despiste No sé si es una radiografía De lo que realmente está pasando en el grupo A ver, Rojas ¿Qué tenéis que decirme? Subíamos la cuesta y hemos dicho Seguro que nos dicen Porque vamos las últimas Y nos ponemos aquí Sin más Bueno Pero ¿Te lo habéis hecho queriendo O qué pasa? No O sea, casualidad Pues qué casualidad De casualidad Y qué casualidad Que Álex No estés con las rojas Directamente A ti siempre que te dicen Que te arrimas al árbol Que mejor sombra da O... Porque te ha tocado Porque te ha tocado Joder Hemos entrado así Y me ha tocado aquí con ellos Ha habido gente Que os habéis conocido ahora ¿No? ¿Qué tal? Estas primeras horas Este encuentro Hombres, mujeres Oscar Tú que estás en una asamblea Tranquila Porque eres el inmune A ver Cuéntale La verdad que Bien Al venir al campamento Estuvimos hablando Un viaje muy ameno Muy entretenido Conociéndonos Las aficiones de cada uno El deporte que hace cada uno Y tal y cual Y muy a gusto La verdad que Muy bien Gente muy baja ¿Conociendo amigos O a tus víctimas? Amigos y desenemigos Pues a ver Dónde pegar Para hacer más daño También hay que Hay que fíjase un poco O sea, tú ya has empezado a jugar ya Sí, hombre Desde el primer día Hay que empezar a jugar ¿Ibai? Oscar ya está jugando El resto también ¿Seis conscientes de ello? Estáis jugando Igual le estás jugando Y me dices que no Pero a ver Vuestra sinceridad ¿Cómo ves el tema? Yo lo he dicho Un montón de veces Tú dices que es un juego Que ya estamos luchando Individualmente Pero bueno Tantas semanas de convivencia No son en balde Pero Oscar ayer De nuevo jugó Porque bueno Bajo ese No sé No sé cómo decir Esa apariencia De bueno A José Por el colega y tal Pues mucha gente entenderá Que diste de comer Al que puede ser posiblemente El menor de tus rivales Uy, uy, uy Menor de los rivales No menor Pero por lo menos El mayor rival no Uy, no sé qué decirte Es más necio Que 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 Dice que de aquí pasa Y de aquí pasa Es duro, no es duro Lo primero Le regalé la picada Por afinidad Desde que nos conocimos Hemos estado hablando Hemos estado muy unidos Es un tío que vale Super sonoro Y lo de que no es fuerte Vamos a dejarlo a un lado Porque necio Es un rato Pero Pero que pa' qué Y ya visteis ayer Que se acabó la prueba Que había cogido la icurriña Soltaros toda la escalera Y José ¡Que no! ¡Que no! ¡Que me dejas un poco más! ¡Que yo subo! ¡Que no! O sea, cabezón Sí Y todas formas De tus palabras Deduzco que ya hay Hay una mini alianza Sí Yo me costaría mucho Tener que Que si tengo que Nominar Nominar a A José Pasaría mal Y José ¿Ese sentimiento Es recíproco también? Sí Al principio Nos llamaban Zip y zape Y Nada Es recíproco Recíproco porque Bueno Hemos Con todos Hemos Hemos vivido mucho Pero especial mucho Con Con Oscar Nos entendemos A las mil maravillas Hemos dormido Aliento con aliento Y vale Y Y aquí Estás escuchando esto ¿No? Sí Porque ayer tú Le ayudaste a ganar a él Y te quedaste sin premio Sin seguridad En la asamblea En el principio Y sin comer Y beber Sí Y la gasolina A estas alturas De la competición Viene muy bien Sí Igual pequé un poquito De ingenuo ayer La verdad Pero bueno Un poco solo Sí Habíamos hablado De intentar Pues sí que es verdad Que hablábamos Entre los azules Por lo menos Ayudarnos entre nosotros Por si el último Podría estar en peligro Y pues bueno Pues intenté llevar Un poco lo que habíamos hablado Al final Oscar no es igual Por un momento de nervios O que pues tampoco Se dio cuenta Y pues bueno Pues en su momento Pequeno y ingenuo Pues ya poco a poco Ir aprendiendo Ibai Marta Cierto concursante Dijo que entre vosotros También hay muy buena afinidad Ah sí Y que por ahí Se puede romper También un poco La baraja Porque estáis aquí Hablando de equipos Pero luego Yo os voy a hacer Otra reflexión Y quiero empezar Con vosotros Porque vosotros Podéis romper Esa Esa historia Entre equipos ¿Quién pensáis Que ha podido decir Algo así Que entre vosotros Puede haber una afinidad buena Ah cualquiera Porque a la vista Está Nos llevamos genial Y se puede hablar también De que a ti Te costaría nominarlo a él ¿A Ibai? Sí No ¿Te costaría o no te costaría? Ah que me costaría muchísimo Eso te pregunto Me costaría muchísimo Nominar a Ibai Nos llevamos muy bien No sé si dormís Aliento con aliento Como estos No sé si llego Pero tampoco ha pasado Aliento con aliento Ah no ha pasado Todavía no ha pasado No, no Ni pasará Ni pasará Ibai Creo que te he chafado la asamblea En ese aspecto por lo menos Coincidirás el primer Desde la primera noche Que nos tocó al lado Estuvimos salvando Y la verdad es que me dio Mucho calorcito Estaba al albel Y ya desde Desde entonces hasta Mira que sonrisa tiene Ibai Le acabo de dar el grado del día Se llaman calabazas Ibai Que te acabo de dar calabazas Ya te digo Ya te digo Bueno Calabaza sí, calabaza no Ibai ¿A ti también te costaría nominarla a ella? A mí me costaría nominar No solo a ella Sino en general No me seas políticamente correcto Te hablo de ella No te escaquees porque no Pues sí, sí, sí O sea te costaría Sí, claro O sea que podemos hablar de una Otra mini alianza en este aspecto ¿No? Pero no, no, no No creo que sea una alianza entre dos Sinceramente No, no, no Voy poco a poco Quiero llegar a un sitio Y voy poco a poco Visto lo visto Aisha, Isha y Chris Estáis fuera de esas alianzas De momento estáis fuera Y qué casualidad Las tres sois chicas Aisha ¿Qué vais a hacer? Yo sinceramente es que no creo Que haya ninguna mini alianza Dentro del grupo Sí que hay gente Con la que tienes más empatía Y te llevas mejor Entonces te va a costar más nominar Y con gente con la cual Tienes más cosas en común Que te costaría menos Pero para nada Son mini alianzas Ni mucho menos Aquí están comentando ya No tanto el tema de empatía Sino de que Hay que quitar a los fuertes encima ¿Eh? Ya Pero para todo Que no es todo alianza Mira Oscar Oscar está siendo muy claro Bien Pero también hay pruebas En las que se va a sentir favorecido Oscar En otras pruebas En las que se va a sentir favorecido Iñaki Yo Karen o cualquiera Cris Están hablando de afinidad Equipo azul Tú puedes ser el último eslabón De ese equipo ¿No? ¿Te sientes así o no? No, no me siento así ¿Eh? ¿Tú crees que el resto Yo no me siento así En igual de condiciones Que los que llevan Desde el primer día juntos Bueno Que tengan Que tengan más afinidad Entre ellos Eso está claro Porque entré muchísimo más tarde En este grupo Pero tal cual Como me recibieron Vuelvo a decir lo mismo Que soy la hija adoptiva Y Si me toca Nominaciones de su parte Llegará Es que tú dudas Tú dudas en algún momento De que si tienen que nominar A alguien de los azules La primera vas a ser tú En caer ¿Lo dudas? ¿Antes de nominar a los demás? Claro ¿Si solo quedaríamos todos nosotros? Por ejemplo Dentro del equipo azul ¿Quién es la prescindible? ¿Solo dentro de los azules? Sí, por ejemplo Claro, yo Como Goku en su momento Lógico Los últimos que han entrado Aysa, ¿tú quieres decir algo? Sí, que tú has dicho En el principio de la asamblea Que ya no hay equipos Es una... Es individual esta etapa Así que no sé Que estás hablando Ahora de equipos Porque si el equipo Quiero llegar a un sitio Y voy a empezar por ahí Porque ya no somos equipos Somos uno individualmente ¿No? Sí, sí, sí Ahí todo el tema Las alianzas Ya veremos Si realmente pensáis eso Rojas Tres Más sales la cuarta ¿Cómo veis esta asamblea? ¿Qué podéis hacer? ¿Habéis pensado en qué hacer? Para no ser también Las prescindibles de este grupo E ir cayendo de una en una Hombre, algo lo hemos estado hablando Y claro que Cabe la posibilidad De que los azules Pues vayan a por Las rojas O... Pues bueno ¿Y qué vas a hacer? ¿No vas a hacer nada? Simplemente hablarlo Entre vosotras Y resignarte Bueno, ya En las nominaciones Ya se verá Mira Primera reflexión Aisha Ocho cuatro Ocho cuatro Por todos los lados Porque son Ocho cóndores Cuatro Pumas Pero es que sois Ocho mujeres Y son cuatro hombres En esta edición El poder Lo tiene la mujer Y como mantengáis vivos A los hombres Os va a pasar Lo que le pasó A Anacor En la edición de Anacor Hace dos años Que como el chico Era tan simpático Y tan guapo Y tan bueno Y tan no sé qué Ay, que le duelen las manos Le vamos a salvar Llegó a la final Cuatro mujeres Un hombre Y al final El zorro se come las gallinas Siempre O casi siempre Álex Tú que siempre estás ahí Te ha tocado jugar a ti Siempre ahí Al filo de la navaja Porque quitando Cuando estuviste con los pinches Has estado en un equipo Que no es realmente el tuyo Ya segunda vez Y ahora estás en este grupo Vario Pinto, ¿no? Tengo o no tengo razón Tienes razón Pero yo sigo manteniendo Que los cóndor Por la buena El buen rollo Que hay en el equipo Van a intentar ir A quitarse a los pumas ¿Cuándo es el momento De cambiar la dinámica? ¿Cuando 6-4-4? ¿O cuando los chicos Sean uno más? Porque los chicos Mientras les vaya bien Que de esto ya hemos visto Unos cuantos episodios Y no sé cómo No espabiláis Porque los chicos Se llevan muy bien Y son muy majos Y muy nobles Y muy leales Muy leales Cosa que entre las mujeres No sé por qué Al final siempre se rompe la baraja O por miedo a no sé por qué Pero suele pasar Yo creo que también es una inseguridad Que tenemos las mujeres aquí Pues ya va siendo hora De que os pongáis seguras La inseguridad es un aspecto De que igual el hombre Lo vemos más completo En estos casos Que igual las mujeres Que estamos aquí Creo, ¿eh? Yo no lo comparto Lo comparto Porque ayer Porque ayer Por ejemplo Cuando fue una prueba individual Creo que vi Que pude llegar Incluso a subir la escalera Claro Entonces no me vi En inferioridad Y las pruebas Son de todo tipo Habrá buenas de potencia Habrá buenas de resistencia De habilidad De orientación Hay de todo tipo de pruebas Aquí puede ganar cualquiera Entonces Lo importante aquí ¿Qué es? Tener la sartén Por el mango Y en este momento Si queréis Lo tienen O los cóndores O lo tenéis Las mujeres ¿Ha quedado claro? A esto queréis llegar A Isa A esto queréis llegar Que muchas veces Estáis metidos ahí En una burbuja Igual pues no pensáis Todo lo que hay que pensar Y siempre hay un montón De soluciones Pues siempre hace falta Que alguien dé el primer paso Entonces en esta primera asamblea No ha habido mucho tiempo Para pensar Yo os lo soltaba Así de repente Y no sé si alguno Ahora estará dudando Pues salgamos de dudas Se votará Nominaremos Y veremos qué pasa Pero en adelante Darle un poquito también Al músculo más importante Que es el que tenemos Dentro de la cabeza ¿Vale? Asamblea Nominaciones Y el único tranquilo Oscar Tú vas a nominar Pero vas a estar muy tranquilo Y yo necesito saber Quién es el nominado O nominada Entonces Os vais a poner de pie Vais a ir allí detrás Y iréis poniendo El nombre Y las razones ¿De acuerdo? Bueno pues sois tantos Que voy a empezar con Venga Álex Contigo mismo Venga Y a pensarlo muy bien No tenéis mucho timbo Pero a pensarlo muy bien Bueno visto que es la primera asamblea Y quiero ver Cómo se juega El diferente equipo El resto de la gente Mi nominación es Para Cris Creo que Es una chica Que tiene Un poco de picardía Y falsedad Y no No me da muy buena espina Entonces me gustaría Quitármela de encima Del equipo Bueno Nomino a Karen Sin razón Creo que todavía Es muy difícil Que los cóndores Rompan Su equipo Y con las dominaciones Que creemos Hacer las pumbas Pues Va a ser una Una De lista segura Va a ser una Rival bastante dura El único motivo Es ese El acuerdo Entre nosotros Considero que Para muchas pruebas Puede ser una persona Muy habilidosa Rápida Y con mucha destreza Bueno y para terminar El inmune El que tenía asamblea tranquila Hasta ahora Que no sé si te va a costar O no nominar Yo nomino a Alex Porque es la última Ya del grupo De los rojos No es azul Hay menos afinidad Y aunque me haya caído Muy bien Es de las Que más fuerte La considero Muy bien Y la verdad es que tengo curiosidad Porque muchos pensarán Los ocho azules Habrán ido en bloque Por una puma Y las pumas Habrán ido en bloque Por una chica azul O por un chico azul Pero no sé Aquí he visto miraditas No sé A ver Voy a por la urna Y salimos de dudas ¿Vale? Bien Salgamos de dudas Entonces Venga Primera nominación Para Alex Segunda papeleta Para Karen Dos rojas En vez de una No sé si había Mandato de bloque Pero alguien lo ha roto O una roja Ha traicionado A una de sus compañeras O una azul Bueno, bueno Veamos qué pasa Nominación para Karen Dos Karen Una nominación Para Alex Alguien más se suma Chris Dos Karen Uno Alex Uno Cris Cris Alguien repite En esta ocasión Para empatar A Karen Cris Segunda nominación Nominación Para Tercera de Cris Falta una Bueno 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 Pues si las rojas Han votado en bloque Sí Pero ha habido un voto Entonces vuestro Que no Es un poco sorprendente ¿No Cris? Sí, no sé No sé Por eso he dicho yo Que bueno Que a veces hay movimientos raros Todavía no hemos acabado Todavía no se ha terminado Efectivamente Nominación para Karen De momento Tres Chris Tres Karen Y un voto para Alex Alguien toma Delantera Karen Cuarta nominación Voto para Quinta papeleta para Karen Y cierra los ojos Cinco, tres Pero todavía quedan votos por leer Exactamente tres Bueno pues Parece Que va a haber Emoción Puesto que Cris Cuarta nominación Cinco Karen ¿No? Cuatro Cris Y uno Alex Entonces parece que la cosa De momento está entre Cris y Karen Y quedan dos por leer A ver qué pasa Puede haber que Alguien más Se haya equivocado en el voto O puede que no Entonces ¿Tú qué crees Cris? ¿Crees que algún azul Se ha podido despistar? No tengo ni idea Yo te decía Que a lo mejor era La más prescindible del equipo Sí Y qué raro que se hayan confundido No tengo ni idea Todo es posible Todo es posible ¿no? Sí O sea te das cuenta De que todo es posible aquí Por supuesto Bueno pues el resto También daos cuenta En esta ocasión Karen Vas a ser la doblista Puesto que tienes ya Seis nominaciones Cuatro Y queda uno por leer Independientemente De lo que ponga aquí Karen Entonces Siete Karen Cuatro Cris Y uno Alex Entonces Te acercas por favor Coloque aquí El collar Ponte así ¿A dónde vas Cris? Ponte ahí ¿Tienes tus siete o es ella? No Yo tengo los demás ¿No? Menos uno ¿Tienes ganas de ponerte ahí o qué? No Ah bueno Bueno pues No te adelantes entonces No te adelantes No voy a ser que te tome la palabra ¿No sabía si va a llegar otra nominación nueva? No tengo ni idea Tú tranquila Que parás esto yo Para no aclararte todas las dudas ¿Vale? De momento Tranquilita Que se está muy bien Bueno Karen Siete nominaciones Pero no han sido ocho No Me ha sorprendido la de Alex ¿Qué ha pasado ahí? No sé Que nada Algunos de los azules Han nominado a Alex Pero independientemente De la equivocación Claro Otra chica No ha habido una nominación A un chico Yo tenía bastante claro Que Los cóndores Todavía no se van a Desaliar así como así O que irían a por las rojas ¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Los chicos van a Mandar más en ese grupo Que las chicas? ¿O qué pasa ahí? Pues igual a partir de ahora Luego ya empiezan a pensar A intentar quitarse los chicos De encima también Pero Pero la primera nominación No Yo había esperado Que iban a ir por nosotras Pues que tira más la convivencia Igual que han tenido Que Que las ganas de ganar Por ahora Ya, ya Y bueno pues Tú eres la duelista Y según Blanca Eres muy dura Ahora queremos Entonces también Igual que te ha nominado a ti Vamos a quitar a una Fuerte de las rojas Puesto que para Blanca Eres la candidata A ganar el concurso La aventura De ser la conquistadora Entonces Quien sea fácil No lo va a tener ¿No? Intentaremos hacer todo Está claro Yo te diría además Que el duelo Es un duelo En el que tienes posibilidades Muchas posibilidades ¿Sí? Pues Ya lo verás Y aparte Aparte de lo que es en sí El duelo Que no es un duelo Que no tiene por qué ser fuerza No tiene por qué ser potencia Puede ser un duelo O cualquier tipo Aparte Tienes un poder Porque claro Yo necesito aquí Un segundo nominado El segundo duelista Y me imagino Que habrías especulado mucho ¿No? Que pasará Que no pasará ¿Cómo se hará? Tú ya ibas al banco Pensando que la segunda Con más nominaciones Era la que tenía que ir O que a lo mejor No sé Oscar Que igual tiene que nominar Pues mira Quien pensaba Que solo una persona Iba a estar en peligro Los cóndores Votando casi en bloque Que a una roja Están un poco equivocados Porque en esta asamblea Quitando el ganador Por eso remarqué yo Que era muy importante Ganar Y lo repetí No sé cuántas veces En esta asamblea Ahora todos Estáis en peligro Todos Menos tú Obviamente ¿Por qué? El hijo del duelista ¿No? Tienes ese poder Tú vas a elegir Tu contrario Tú vas a decidir Quién es el segundo duelista Y contra quién te bates En ese duelo El que gana Se queda Y el que pierde Se va directamente a casa Y ya lo que tú decidas Ya es una cosa tuya Afinidad Tienes la posibilidad De debilitar al equipo azul De intentar quitarte A un hombre de encima Tienes posibilidades Y el duelo Lo puede ganar cualquiera Eso está claro Entonces Es un arma de doble filo A la hora de nominar aquí Y luego tú también A la hora de elegir ahí Porque al final Te la estás jugando Pero por lo menos Vas a decidirlo No ahora No Déjalo pensarlo Prefieres que te de un tiempito ¿No? Vale Pues tómate tu tiempo Te lo piensas Y ya me lo dirás Y me lo dices a mí ¿Eh? A mí Directamente Que estén un poco ellos ahí Un poco nerviosillos también Que sufran Que te han puesto aquí Pues ahora que sufran ellos ¿Eh? El que las da Las toma Las toma Pues ya está ¿De acuerdo? Vale Vale Pues nada La asamblea finalizada Volvéis a la isla Y ya nos veremos ¿Vale? Vale Hasta ahora Por favor Por favor No lo veas Nada, nada, nada También por las palabras de Blanca No me ha dicho nada De eso No me lo veas ¿Tú crees? No lo sé Yo creo que entre Entre las cuatro que estamos Que te vean a mí más fuerte Que te vean a mí más fuerte Piénsatelo bien Vale Y salvate el culo Como una más Ya El hijo al chico Tú lo fáciles ¿Eh? El hijo es al chico Fácil, ¿no? A ver, a ver La otra rubia Tendrá que decidir No teníamos Es que no Muy claras Cómo iban a hacer las reuniones Es que tampoco sabíamos Cómo hacerlo Ni Tampoco habíamos hablado Eso Algo claro teníais ¿No? Bueno, no No Al final no ha servido O sea Claro que estaba planeado O sea Estaba perfectamente planeado Además Luego hemos hecho El recuento de los votos Eran nuestros cuatro votos Para Cris Ellos ocho Siete Para mí Y Alex Ha sido nominado Por Por Oscar Que es inmune Y habían relajado La posibilidad De que Oscar Pudiese elegir Al siguiente de lista Entonces querían Que Alex y yo Fuésemos Al duelo Estaba hablado Estaba hablado Porque esta mañana De hecho han bajado aquí Como lo dicen ellos A la playa Para decir a quién Iban a nominar Estaba hablado Y nos lo han dicho A nosotros O sea Que no es que no hay excusa Que se ve perfectamente Lo que hay A no ser Que nos salíamos Las mujeres Es que aunque os salíais Las mujeres También estéis en peligro Luego ¿Por qué Con los duelos? El que Luego Porque van a elegir ellos Luego A elegir yo Y yo Voy a la más débil Ya pero luego También El tiro por la culota Otro día Con León Pero que también Aunque os salíais También estéis en peligro Ya Sí, sí, sí Pero hasta final La prueba Eso tú no puedes saberla Pero te voy a decir Que estás en peligro Aunque os juntaríais Todas También estás en peligro Porque te parece Que ya he nominado A Óscar O a Llevo O al que sea Estoy libre Pero ahora no sabes A quién vamos a nominar A nosotros Igual te nomino a ti Claro Pero visto lo visto Como son las denominaciones Ellas también Tendrán que darse cuenta De que Si se unen Para nominar a una de nosotras Una de nosotras Va a ir a por ellas Entonces A ver si miran ellas También por su culo Y no Y no se Y no siguen La unión De los cóndores No hablé con Karen Porque creo que Esa es decisión de ella Y es la que se tiene Que salvar el culo Por decirlo así Y tiene que mirar Muy bien Con quién quiere Hacer el duelo Para que vuelva De una en una Quierran quedarnos A todas Supongo Porque la alianza Todavía entre ellos Es muy grande Lo que he dicho Voy a partir de igual Unas pruebas más Igual ya esto cambia Pero siempre En todo momento He dicho que Que los azules Van a ser una piña Para eliminarnos A nosotras A las pumas Y me parece perfecto Que luego la nominada Pueda elegir Quien sea su rival Una ventaja que tengo Es que puedo Elegir al duelista Para que me lo pensaré Muy bien Y Y a otro día Volver Es bueno Un poco de Del comportamiento Que tiene Cris Frente a Frente a Todos nosotros Que no sé Qué intención Tienes Y de comprarnos Han llegado Las rojas Y enseguida A darles Un poco de chocolate Cuando no tiene comida Que hemos estado Dándoles de comer Todo este tiempo atrás Desde que la cogemos De los verdes Y ya no tenía arroz No, no sacó El individual No, no sé De dónde Arrocita En la ponenta Se usó En los días De la sopa Y así Ah, hay que tirar De individual Y está Ok Hay que usarlo El individual Porque Para guardar Un poquito Como un parón Que no tengamos comida No Les pide a los compañeros Les da frutos secos Oye, que no tengo frutos secos A ver si me puedes dar A mí no me ha pillo Porque no le va a dar Ni hostias Lo que puedes hacer Es que yo voy a hacer Como ejemplo Una de esas sardinas a medias Con Con Niñaki Vale, pues yo hago con Josemari Yo estoy con Josemari Que se os cae bien Para comer las sardinas a medias Para no comerte la entera Si te hagas con la entera Si no acabamos enseguida Parece que andan con miedo A decirle que no Y yo, a ver Pero es que está O sea, quiere comprarte Con una lorza de chocolate Y no sé Y tiene una actitud Un poco como de Que quiere hacer la pelota No sé Y eso Y que no No estábamos Así Por la labor de A mí me incomoda mucho Esta situación Si no nos dan nada Hasta Hasta El final Pues igual nos morimos hambre No creo que nos vaya a dar ya ¿No? Han solo los premios Que puedes ganar ¿No? Si ganas Eso sí Ayer cuando me llevé La inmunidad Y Y el premio comida Detrás mía Dándome en la espalda Así Palmadas Y acariciándome Y O en la hostia Para Que me va a tragantar La hostia Estoy comiendo Y Pam, 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 pam Pues no sé Ese peloteo A mí no me No me va Eso comentaba Alex Pues Eso A ver Que le había sorprendido mucho De por qué no La habíamos nominado Porque en todos los grupos Que ha estado Pues como que le Que ha chocado Cuando estuvo con Corta La que se lió Allá Con que se había comido Una cucharada Más de De comida Y entonces Pues No le dio mucha importancia Pero ahora dándole vueltas Yo creo que tenía Yo le creo A Corta Es capaz de comerse Una más de comida Yo creo Es raro A mí y mi familia Donde comen tres Como diecisiete Nunca hay Menos discusiones O Falta de confianza Lo que pasó también En el grupo de Corta Y esas cosas Por el tema de la comida Y eso me Me afecta ¿Sabes? Sí Está Todo el mundo Ahora con el rol de la comida Y tengo un mangal Ya no me ha que comer Sí Se está barajeando O sea Picoteando por aquí Y por allá A uno le regalo chocolate A uno le regalo otro chocolate A otro le hago calicias A otro le hago masajes A otro le hago las bragas A ver a quién se puede ganar No sé Si intentará hacer algún tipo de trato O de alianza Pero No sé Yo creo que lo tiene bastante Bastante crudo Yo he estado muy a gusto Con ellos en el campamento De verdad Nos lo hemos pasado muy bien Nos hemos ayudado En todo lo que nos podíamos ayudar Ellos también compartían conmigo Su comida Y arroz Y todo eso Pero Noto que está empezando Una cierta dinámica Que no estoy dispuesta a jugarla Yo creo que se siente rechazada Creo Nuevamente hemos sacado las Las latas Y no Nadie quería compartir lata con ella La hecho yo Que me saco de las mías Y ya está Pues sácate las tías Que en el bote común Hemos puesto todo Sin tú no has puesto nada Has venido con todo hecho Somos un grupo Pero somos un grupo Para lo que conviene Entonces No sé Son cosas que uno siente No se pueden explicar Pensa que tú no te vas a duelar Por ejemplo Ni tú Ningún tío se va a duelar Para el duelar No somos alguna de las tías ¿Y lo dije a Cris? No lo sé Pero bueno ¿Cris o a Marta? No lo sé Le he dicho yo Debería a Cris A ver si nos lo quitamos de vista No El chocolate le ofrecio a las rojas No sé si por Ya te digo Por comprarlas O Es que es una situación patética O sea Es que es ridículo El ir con una pastillita de chocolate Toma chicas Toma chicas No Tampoco Tenta chorrada Bienvenido al club Aquí tengo cuatro Ah, cuatro ahí De momento nos han perdido Joder, pues el único que no nos lleva pendiente Es yo entonces Me cago en esos Pues me voy a poner Con un alambre Y te pongo una pluma Con lo que hiciste en los anzuelos Le damos ahí agua fresquita Agujero Venga Mi mujer se iba a reír Pero Me pongo, eh Me cago en sos Tú, José, yo me echo a mí misma la nariz Si quieres, está guay Yo me echo la nariz Venga, hazte ahora Vamos a hacerle un un pendiente Venga Con un par de Venga Una aguja Venga ¿Qué dices? Venga ¿Qué quieres? Venga ¿Qué dejo puesta? Venga Que no, que no Que no duele Que no duele Que no duele Que no, Óscar Las cosas bien hechas siempre están bien Poner un alambre en punta Uno finito Entra, vamos A la primera Tengo, tengo un imperdible En esto No hay huevos Que no hay huevos No hay huevos Yo, José, te lo paso José No hay cuyón José, la mochila Pues ahora sí que hago Mira ¿Ha hecho un que sí? Claro, así lleva recuerdo del Navarro Para, para asarte Yo me hice también Yo en casa me hice en el espejo Directamente con el medicinal Plas Hasta dentro y ya está Es un segundo de dolor Este es fuerte Y más necio que manda Dios Si se siente que se lo hace Este se lo hace ¿Veis por lo de MacGyver? Aquí aparece de todo Ostras, qué buena esa Como todo está de moda Que todos tienen Pírcines Y pendientes Y la leche El único que no tengo soy yo Pues mira Para ser un cóndor auténtico Hay que llevar pendiente Pues mira Se te puede hacer incluso con ese Por eso el aro Mira, este que tengo de aquí Es como un alambre Y simplemente es envuelto Pues te dejamos ese No, no, a mí algo llamativo A mí un hueso A mí... Chorraditas no ¿Quién? Venga, Óscar ¿Quién? Yo le agarro la oreja Y dejo la en este Hostia, que tiene puntas, ¿eh? Sí, sí, que podría Que esto pasa enseguida Pero que va a pasar en nada Sí, sí, sí Aseguida pasa eso Y luego se lo dejamos doblado Y ya está Vaya par de huevos que tienes ¡Ey! ¡Que te estaban esperando! A ver, a ver Que te enfríe la oreja Que te enfríe la oreja Que pincha, que pincha Hostia, que pellejo más duro tengo, ¿no? Ya está, ya está, ya pasa Un poco más, un poco más ¡Ay, ya está! Ya ha pasado ¡Ha pasado! ¿Ya ha pasado? Sí Si creía que había empezado solo Habrá que poner una pluma, por lo menos Sí, sí, ahora te hago Ahora hago las manualidades ¿Qué hacemos con esto que sobra ahora? ¿Eh? Colga la mochila por ahí El agujero aquel de arriba Me están saliendo todo el rato Un día en la peli de cuando era pequeña Que un niño moría Por una avispera Está lleno de miel No jodas Como mayor un dios ¿Por qué lo haga otro, no? Si tú tienes alergia Está lleno Es un panal A ver, José Tienes un montón de avisperando Cuando me voy, te es encima del tuyo, tío Tienes alergia a los picotazos Se utiliza la cabeza un poco De vez en cuando Está todo cosido Todo el hueco Todo está de panal Cortamos el árbol ¿Eh? Cortamos el árbol ¿No tenemos hacha? Muy buenas, chicos y chicas Hola Qué silencio No se oye nada ¿No habláis o qué? Vale, ¿y esto? Va a salir el apicultor ¿Qué anda? Va a coger miel Va a coger miel Va a coger miel ¿Cómo que va a coger miel? Ahí arriba No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Espera, espera Espera un poco A ver si le vas a liar Para de aquí Tú estáis ahí Tranquilo Y vamos a la calvorroca Pero ¿dónde hay miel aquí? Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí arriba Ahí sale ¿La colmena? Ah, sí Ahí Y ha subido Pasamos echándole Tú, ten cuidado Que aquí son avispas patagónicas A ver, igual no sé Cómo las has buscado Tiene, ten cuidado Cuéntelo, cuéntelo ¿Esto te vale? No, bueno, pues ahora Ahora vas Que yo he venido a otra cosa Y eso es a lo que he venido Entonces, tranquilidad No te ahogues Que veo que tienes la soga al cuello Me ha quitado la... Desde luego El nombre de MacGyver Lo tienes bien puesto tú, ¿eh? MacGyver y te mueves más Que los precios, vamos Además, Julian Tiene un agujero nuevo Tiene una sorpresa ¿Cómo que tiene un agujero nuevo en el cuerpo? Sí, sí Ahora lo hemos hecho ¿Te has perferado la oreja? Sí, sí Con un cacho Este que está acostumbrado con las vacas A meterle los aros en la nariz Pues con un imperdible, pues... Te iba a hacer un comentario Pero no lo debo decir Vale Pero... Pero ya lo puedes hacer ya, tranquilamente ¿Cómo tienes la proteja? Voy a ser suave Bueno, bueno, está muy bien Que tengáis humor, está muy bien Pero bueno, a lo dicho Ya ha venido otra cosa Karen, ¿dónde estás? Bueno, tranquila, tranquila Estad de ahí sentada todavía Porque, bueno, ya sabes Has tenido una serie de horas para pensarlo Pero antes de que me digas nada Y ya tengo aquí el collar Os voy a hacer una pregunta a todos Porque yo creo que estaba claro Pero por si acaso os lo voy a preguntar Cuando un equipo gana un premio ¿Dónde se queda el premio? En el campamento En el campamento Rico, ¿verdad? Rico Cris, ¿de dónde has sacado tú el chocolate? Lo tengo guardado Para la prueba Pero el chocolate ¿De dónde has sacado tu chocolate? Pues del premio Me lo traje Y el premio ¿Dónde tiene que estar el premio? Bueno Fallo mío, entonces Ah, un fallo grande Bueno, fallo mío Porque por ese motivo Además, tú eres guanaca Guanaca, guanaco Corta, ¿por qué se fue? ¿Por qué se fue corta? Porque le dio el puntazo No, porque quiso llevar El aparejo de pesca Al campamento a otro Y se le dijo que no Que el premio al campamento Es en el campamento O sea, ese premio No se puede mover de ahí Bueno, lo tengo mal entendido Entonces Yo pensaba encima Como tenía poca comida Para racionármela un poquito Entonces Ir racionándome un poquito El tema del chocolate Porque me queda una lata Entonces me he quedado Con el chocolatito Pues para no Quedarme mareada Todos los días Pues puedes hacerlo Pero con tu comida Que tienes tu comida Pero el premio no El premio se disfruta En el campamento rico Y cuando se acaba La estancia del campamento rico Si no has terminado todo Tienes que dejarlo allá Bueno, lo tengo entonces Mal entendido Muy mal Eso, bueno Lo mal he entendido yo Entonces Bueno Entonces Mira, como es la primera Estamos ya en la fase individual Y como es la primera Sí, no lo había entendido Bueno, pasaré por alto Vale Pero Que no vuelva a pasar Porque entonces La consecuencia puede ser muy grave Entonces La siguiente pregunta ¿Te queda chocolate? Un pelín Pues me lo entregas No, no, no Me lo entregas Es que ese chocolate No tenía que estar aquí Entonces me entregas el chocolate Y si alguno tiene algo Si os queda un poco de chocolate O lo que sea O sea, si tenéis algo Que no tiene que estar aquí No te preocupes Sí, bueno Estamos cogiendo miedo Bueno, rápido Bien, yo lo vuelvo a preguntar Si tenéis algo Que no te queréis estar aquí Tenerlo ahora Por vuestro bien Porque si os pillamos Pues la consecuencia Va a ser muy grave Bueno, a ver, Cris Fallo mío, ya lo sé Vale, pues los fallos aquí Se pueden pagar muy caros Bueno Bueno, mira Es que Pues queda claro, ¿no? Tanto a ti, Cris Como al resto El premio es el premio Y en su lugar Y el resto nada Bueno, y ahora sí Karen Dime contra quién Te vayas en duelo Y por qué eliges a esa persona Bueno, pues Que le pongo a Cris A Cris A ver, dime Porque me la ha pedido Me la ha pedido ella Si ella no tiene ganas De quedarse aquí Y ante eso Pues es una duelista Con una contrincante Fácil, entre comillas Porque Pero decía que quería pelear Y que quería hacer un duelo Sí, efectivamente Que querías un poco de movimiento Sí Pero ya le he dado muchas vueltas Ya en mi cabeza Y hay cosas que Tengo muy pendientes en mi casa Tengo muchas ganas De ver a mi familia Tengo que preparar un viaje Encontrar nuevas raíces Por el mundo Y todo eso Entonces tengo Muchas cosas en mi cabeza Y veo que No No Se me ha acabado Antes de venir aquí ¿No tenías todo eso en la cabeza? Por supuesto Pero se me ha acabado Es que no sé a qué venís Si tenéis todo eso pendiente Yo me doy con muchas ganas Julián Tampoco lo he tenido muy fácil Fácil en esta aventura Y pues una cosa lleva a la otra Y todo es complicado Exactamente Todo es complicado Te voy a decir una cosa Vais a venir las dos conmigo Y retomaremos el tema Con la decisión que puedas tomar tú A lo mejor no te perjudicas tú sola Hasta ahí te puedo decir Ahora hacéis las mochilas Os despedís de la gente Como queráis Bien Y lo que siempre digo Tened en cuenta que una igual no vuelve Vamos Bueno Karen y Cris Os despedís de la gente ya Y eso Tened en cuenta que de momento Una seguro no vuelve Sí, sí, muchas gracias Vamos a disfrutar Os voy a poner allí ¿Otra vez? ¿Otra vez? Venga Vamos Venga, es el trío de rubias ¡Venga, es el trío de rubias! Pensado que a lo mejor Ya que no va a disputar Cris Igual le llaman a otra persona Pisando todo Si se quiere ir Pues que lo haga así un poco Imagínate que gana Es que en dos días está Se ve a ti una gata Ya ¿Qué pareja? ¿Qué os parece el lugar? Bonito, ¿no? Cuando menos curioso Sí Bueno y vamos a retomar A lo que hemos venido Espera de animales ¿Duelo? ¿Te esperabas animales? Sí ¿Ah, sí? ¿Por qué? No sé Bueno, animales no hay Pero sí que tiene que ver Con algo de animales Que luego ya os explicaré Luego ya os explicaré Eh, Karen ¿Ahí? Tenías que tomar la decisión Cris ¿Ahí? Porque es una decisión fácil, ¿no? Por todo lo que te ha comentado de ella, dices Sí Digo, vamos Sí, sí Tenía que ir un poco a lo seguro yo también Es una reacción tuya Que es comprensible totalmente Y más en principio Pues con la actitud un poco de Cris ¿No? Ahora sí Ahora vamos a retomar Porque estábamos hablando allí ¿No? Yo quería hablarlo ya directamente aquí contigo ¿En qué plan vienes? ¿En plan guerrera? ¿Vas a intentar lo que vas a hacer? Yo ya sé que os ha tocado a ambas No a ti sola Vivir, digamos, una parte Desagradable de la Patagonia Porque has pasado hambre Os ha tocado pasar frío Esto ha sido una paliza mental y física para mí Pues ahora viene la etapa bonita Ahora viene la etapa bonita ¿No? Sí Porque todas las penurias que hayas pasado y tal A partir de ahora va a cambiar Porque ya es individual Ya los equipos Ya no hay capitán Ya cada uno va a ir haciendo lo vuestro Gente nueva Y la dinámica va a ser diferente ¿Qué premio ofreces? ¿Eh? ¿Qué premio ofreces? ¿Qué premio? Disputar el duelo Ganarlo ¿Con la parte? Ganarlo Y ya es bastante premio Y ya el futuro Bueno, yo estoy Sinceramente yo estoy Sabes exactamente Que yo no tengo nada más para comer Entonces eso ya es Para mí un problema Entonces si me pones ahí Un pedazo de salmón ahí atrás Digo, bueno A por el salmón voy Igual algo hay Aquí las cosas Hay que ganarlas Hay que pelear para ganarlas Sí, sí, no, eso está claro Pero también tienes que vivir 24 horas, Julián Y tú comes todos los días Yo no como todos los días Ya lo sé Y el agua tampoco es la más fresca No, no, sufrí Dile comer Dile comer a Karen La de días enteros Que ha pasado sin comer Pero es que estamos En una dinámica diferente Y una fase diferente Entonces no os adelantéis Porque siempre hay que tomar Una decisión de ese tipo Al final la gente se arrepiente Te lo digo Entonces mira Yo te explico el duelo Ok En qué consiste Y luego ya hablaremos Lo que tengamos que hablar Entonces tú decías Esperaba yo algo de salmones y tal Bueno pues salmones no Pero vais a tener que pescar No me digas Sí, pero una pesca rara Porque tenéis que pescar llaves Yo os voy a encerrar A cada una en una jaula Bien con la cadena Y esa cadena Tiene un candado Dentro de la jaula Hay unas cañas Hay unas cuerdas ¿Para qué? Para que cada una Como quiera Construya Una caña O dos O no sé Algo Para poder conseguir Llegar hasta aquí Donde están las fichas Y en esas fichas Están las llaves Una de esas llaves Abre el candado Una vez que abráis el candado ¿Qué hacéis? Salir de la jaula Y venís hasta aquí Cada una a su parcela Hay que hacer un agujero ¿No? Hay que hacer un agujerito con la pala Pasar por debajo del tronco Y lo más rápido posible Hasta el árbol Y soltar el banderín La primera que lo haga Gana y continúa en la Patagonia Divertido, ¿no? Divertido es Entretenido es Y posibilidades las mismas Karen Te veo de repente seria Seria Porque disfrutar un duelo Siempre voy a estar seria Tanto en los juegos Como en todo En tu caso No sé Transilvania no tiene costa ¿Cómo no? ¿Tiene costa? Bueno, tenemos el Mar Negro Guapo Ah, bueno, bueno Vale, vale Y el delita famoso El del Danubio Por favor ¿Y tú eres de allí? Por favor Mi padre se tiró semanas Por ahí pescando Es que eres súper grande Es el del del Danubio Entonces tienes experiencia pescando Tienes experiencia Bueno Hace Ahora tengo Tres de las cositas Tres de tres Hace unos Veinte años Pues rebobina Rebobina Y todo lo que aprendiste Te vendrá bien hoy Entonces, bueno Tenéis aquí dos parcelas Tenéis ahí dos jaulas Si os ponéis de acuerdo bien Y si no hacemos un sorteo Al principio está todo igual Pero bueno La naranja La naranja Vale Karen, tú vas a la naranja Entonces tú vas a la Voy a ir con la adoptiva Te es con la adoptiva Y ella va de naranja Efectivamente Vale Entonces Ahora os vais a ir a un sitio Os vais a cambiar Os ponéis la ropa que queráis Miréis Empezamos con el duelo Oye Y mucha suerte ambas Y que ganes la mejor ¿De acuerdo? Muy bien Bueno Me parece muy divertida La verdad La prueba Y Si hay suerte Bien Y si no Pues no hay suerte Quería asegurarme yo Eso está Está claro Prefiero asegurarme un día Hoy Y mañana La inmunidad Pues Que sea lo que tenga que ser Pero yo primeramente Por lo menos Salvarme a mí misma La verdad es que no tengo ni idea Lo que pueda venir La verdad Porque Aquí las cosas cambian de día a día Y No Hay que vivir el momento Ahora la verdad que Parece que es otra Y eso no es lo que me ha dicho Y si no es así Pues Sus principios quedan Pues donde Donde ella les puede decir Despacito Pero Encima soy capricornio Y me gustan las montañas Y poco a poco a poco Pero hasta la cima Eso sí Bueno a ver chicas Una cosa muy importante Tenéis que hacer la caña Y que sea lo más soledad posible ¿Por qué? Porque si perdéis alguna punta O se rompe O Y luego no llegáis a donde las llaves Ya directamente perdéis Muy bien Bueno Tris ¿Preparada? Hecho Venga Karen ¿Lista? Bye Pues a ambas mucha suerte Y que ganan la mejor Muy bien El duelo en visa Tres, dos, uno ¡Ya! ¿Tenéis una idea clara De lo que vais a hacer? Más o menos Más o menos Karen ¿Tú sí? Bien ¿En tu caso Cris? Yo estoy viendo Lo primero aquí es el material A ver qué onda Vale Mira Karen Mira Karen Cris que no iba a disputar Pero mira Menos mal que se ha venido arriba Y ahí está dándolo todo Tú Karen Creo que eres mecánica de coches ¿No? Sí Que trabajas en un taller Sí Pues igual Haciendo ese trabajo ¿Qué? Con cuerdas, cables Algo más habitual Ya estarás ¿O qué? Bien, bien Bueno Sin más Sin más Cris Solo te digo una cosa Sí Para salir de ahí Tendrás que sacar la llave Yo no te saco Aquí me dejas, ¿no? Aquí te dejo Para pudrirme Bueno Tú misma ¡Va! ¡Es toda Patagonia! Así que te interesa ¿Has dudado? Pues mira Yo te quería encerrar Para que no dudaras ya Hasta que ya te tengo aquí Entre mis garras ahí Atrapada ¡Hilfe! ¡Socorro! Bueno, Karen Llevas ahí tres barritas Tres palitos Pero ten cuidado Mira lo que ha pasado Fíjate lo que te ha pasado, Karen Sí, sí, sí Que has perdido un palo ahí en la mitad O sea, aquí perder un palo Te puede costar el duelo, ¿eh? Bueno Aquí hasta que una consiga la llave Puede ocurrir cualquier cosa Se puede conseguir a la primera O a la segunda O a la sexta Bueno, Karen Parece que ya vas, ¿no? Lo intentamos A ver Vas a intentar, venga Perfecto ¿A por cuál vas? La de abajo del todo A ver Esta, esta, la más lejana Venga, pues Bueno, no Tened en cuenta que desde la distancia Ahí Eso te va a temblar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Se te ha quedado ahí En una puntita de la rama Ahí A ver, vale, perfecto Ya la tienes en el aire Muy bien, Karen Ahora Vete echando para atrás Muy bien Bien, a ver si hay suerte Y esa es la que abre Dios Venga, vamos, Cris Que Karen ha empezado ya Venga, muy bien Dentro verás una llave Venga La tienes que hacer Dos medios giros Puede que ni entra, ¿no? Tú inténtelo Por un lado, por el otro Y si ves que no entra Pues será que no es Pero no la pierdas Por si acaso No, no, no La dejo aquí ¿Esa no es? No Venga, pues a por otra Vaya caña Ya verás tú Los arranzales de Dorio Cuando te vean Venga, Cris Hay que espabilar un poquito ¿Eh? Opa, venga Sí, alarga ahí Alarga Ahí No, no No es fácil, ¿eh? Ahí parece que sí Ahí parece que sí Ahí, perfecto Venga, segunda llave Muy bien Venga, a ver A ver si hay suerte, Karen ¿Y consigues a la segunda la llave? De suerte no ando muy bien, la verdad No andas Bueno, la suerte hay que buscarla Venga Entra Si ves que no A seguir probando Venga, a ver De seis Has utilizado ya dos Nada, te quedan cuatro Venga Vamos, Cris No es mi especialidad, la verdad Pues venga, venga Pero bueno No parece tan instable, ¿eh? Nunca es tarde para aprender Ahí está Venga, venga, a ver Ahí, bien Venga Una más, una más Venga, rápido, rápido Espera, espera, que necesito Venga, Karen Tercera llave, veamos ¿Qué es esto? Pues ahí no hay llave Venga, a por otra Venga, la mierda Yepa, cuidado Yepa, cuidado Bueno, parece que la caña la tienes ya hecha Cris, ahora el anzuelo Y venga, intentarlo Venga, Karen Yo no te quiero meter presión Pero A lo mejor Cris a la primera Consigue su llave Fíjate en tu anzuelo Cómo está Ahí Venga A por la cuarta llave Vamos, Cris Soy Karen Venga, ahí llegas justo Justo, venga, venga Bien Ahí te pasas Bien Uy Cuidadín, cuidadín Esto le falta más Cris, ¿cómo vas? Karen anda con problemas Bueno, yo estoy atándolo Lo que pueda Porque Mejor estable Y sin prisa Pero con seguridad Porque si tengo que volver A montar todo esto Lo llevo clara Entonces sí que nos quedamos Hasta mañana aquí Los alemanes tienen fama De ingenieros Cris Pero yo no he estudiado Ingeniería Yo soy Bueno, pero eso se lleva Los genes Sí Yo soy especialista En ser humano Tú y no En máquinas ¿En ser humano? Joder Técnico en el laboratorio Auxiliar en enfermería Masajista Bueno El ser humano Me va de lujo Las máquinas Todo lo que no me habla No me va bien Pero bueno Vamos a intentar A ver, Karen A ver, a ver Venga A por la cuarta llave Vamos Muy bien Y para cuidado ahí Ahí, bien, bien, bien Despacito Ahí Bueno, a ver si a la cuarta Es la vencida Karen Y si no, pues te quedan dos más ¿Qué vas a la sespa? Bueno, pues la sespa Pero si vas a ese ritmo Bien Viendo que Cris anda aquí Peleando con su caña todavía Pero bueno Aparte que ya va Ostia ¿Qué? Vale, venga Candado abierto muy bien Karen Ahora ya sabes Tienes que cavar En tu zona del agujero Pasar por debajo del tronco Y el objetivo ¿Puedo agujerear también Desde el otro lado? Tienes que hacerte un agujero Pero puedo agujerear Desde el otro lado también Sí, sí, sí Por ambos lados, sí Y no te quedes atrancada Venga Cris Vamos, vamos Venga, venga Bien Venga, venga Vamos Cris Vamos, vamos ¿Qué está la tierra dura, Karen? Bueno Un poco Pues tienes que hacer un agujero Lo suficientemente grande Como para pasar tú Ya Venga, venga Hay que darse prisa, Cris Hay que darse prisa Vamos Que ahora lo está pasando contigo Mucha gente muy mal Que te vais por detrás Y quieren que ganes Venga, venga Venga, que igual te aguanta Venga, vamos, vamos ¿Por cuál vas? Ese tienes ahí a huevo Venga Tienes ahí muy cerca ese Ahí está Venga, venga Tienes que intentar Lo que sea Pero tienes que intentarlo Ya llegas, eh Hay que intentarlo Venga A ver, ahí Ahí bien Ahí no Ahí bien Para arriba Para arriba Para arriba Venga, bien Ahí tienes la llave Muy bien, Cris Con un poco de suerte Te abre el candado esa Sería la primera Venga Venga, venga, venga Venga, muy bien Inténtalo a ver, Cris Son dos media vueltas Hacia un lado Venga ¿Entra bien? No No entra No, al otro lado Al otro lado, a ver Venga, otra, otra Venga, venga, venga Por otra ¿Cómo vas, Karen? Bien Y ten cuidado De no quedarte trabada ahí Muy bien, muy bien Cris A ver, lo tienes ya Lo tienes ahí Lo tienes ya Lo tienes ahí Lo tienes ahí Lo tienes Qué cabrón Ahí no creo que llegues Mira, ahí, ahí Ahí, ahí Le enganchas con el palo En vez de con el anzuelo Ahí, venga, venga, venga Si no, con el palo Si te sirve el palo, el palo Bueno, pues ahí Del suelo, venga Por lo menos es una llave, ¿no? Sí, sí, sí Venga, muy bien, Cris Segunda llave, vamos Venga, a ver Yepa Mamá, vísteme despacio Que llevo mucha prisa Dice el dicho, pero Pues si no te abre ¿Será que no te abre? Entra, pero nada No a media A ver, a ver Pues dale, inténtalo, inténtalo A ver Si no, saca la llave Intenta otra vez, mete Julián, paso, ¿eh? Hacia un lado y hacia otro Si no Vale, Karen, has pasado ya Venga, objetivo El banderín Pues esto es un poquito raro Pues entonces será que no es Porque la llave correcta Te ha dado dos vueltas No, no tiene problemas, ¿no? Venga, saca el mosquetón, Karen Karen, ganadora del duelo Continúas en la Patagonia Sorionac Bueno, Cris Lo has intentado Lentamente lo has intentado No ha podido ser Bueno, no importa Te vuelves a casa Yo seguiré intentándolo Ya que me vas a dejar aquí Yo intentaré pescar Exacto, mira Te dejo ahí, mira Ahora espabila un poquito Y abrir el candado Si quiere darte conversación, Karen Me parece perfecto Sorionac Muy bien, ¿vale? Hasta ahora Me pasas una llave, ¿vale? ¿Cuál quieres? Cualquiera, trae todas Te ahorro Os anda Os anda Opciona Mira, la primera que he pillado Puta madre A ver si ahora voy a tener suerte Todo Ojalá 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 que irse Lejos Perdón No pasa nada Apai Uno más Bueno, este vale pescar Hace mucho tiempo Y la verdad es que me divertía mucho Haciendo una caña Y tenía, bueno, la cadena impresionante Ha hecho súper bien su trabajo Pero ha sido muchísima suerte Que llegué muchísimo Muy, muy lejos Pues, mi aventura ha acabado Es un poco La credulce De sentido De no sé si lo ha dado todo O no Tengo la duda Por Cris Entonces, pues Por un lado La pena Porque dejo Dejo atrás Gente que merece la pena De verdad Pero lo que me Me espera en Euskadi Y lo que me espera en Alemania Y lo que me espera en el mundo Eso es Impresionante Si lo importante es que sigo Y contenta 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 Colocaos ahí, por favor Bueno Muy bien Pues nada, Cris Hoy Cris, Karen Sorio Nak ¿Qué te das con? Ganadora del duelo Continúas en la Patagonia Pero yo creo que tienes que espabilar un poco Hoy tenías un rival bastante asequible Luego ya le pregunto a ella Hasta qué punto Ha competido de verdad Pero ante un rival Que tampoco Creo que lo ha dado todo Se te ha visto como bastante nerviosa Que es una victoria Pero es una victoria Un poco Con más sabor de boca, ¿no? Pero bueno Sigo aquí Y... Eso tampoco es culpa tuya Tú has hecho lo que tenías que hacer Te has nominado Has venido al duelo Lo has dado todo Lo has querido ganar Lo has ganado Y continúas Incluso con todos los nervios He estado más tranquila O sea que incluso esto mejor me ha venido Bueno, pues nada Pues esto que sea el primer duelo No sé si habrá más Pero por lo menos de aquí Bueno, aprender Y si te traigo otra vez Pues que no te pase lo mismo Y bueno, Cris Ahora vas a decir tú A la hora de hacer la caña esa El tiempo que has invertido Que has competido al 100% Que no me va El tema de la mecánica Es que no tiene nada que ver No tiene nada que ver De hacer una cosa con la otra Me he liado He pensado en el peso de las cañas Que he venido el peso de delante De atrás Y yo tenía ganas de llegar aquí Y hacer entre las dos aquí El ojerín, ¿sabes? No... Bueno, aquí terminamos la aventura, Cris Ya te vuelves a casa No sé a dónde exactamente Pero... Bueno, a rolar por el mundo La verdad A rolar por el mundo Pues que vayas con más ganas De conquistar el mundo Que las ganas que has traído aquí Entonces ahora, bueno Os despedís Tú te quedas conmigo, Cris Y nada, tú vuelves Y a seguir peleando Nos veremos en el siguiente Juego de Inmunidad ¿Vale? Venga, despedidnos y... Venga, guapa A llegar lejos Y... ¿Qué hora está? Fueras y... Sí ¿Oye, Karen? Se nota que eres de la costa ¿Qué hora? ¿Qué hora está? Venga, guapa Venga Recuerdos a todos Y a pasarlo bien Vale A disfrutar Sorte Chao A gust Uy, qué frío ahora, ¿eh? Es un traje de... Alpicultor en toda regla De avispero en toda regla Eh... A avispero patagónico Cuidao que vas a caer Ese... Eso está más pasmado ¿Ves? Ya están aquí Joder Tienes miedo Espera Espera A ver, ¿qué tal saben? ¿Qué tal saben? Espera Que quiten las avispas Está dulce Este es miel Este es cera Eso es cera Este es miel ¡Eso ya tiene otro color Tienes abejas Eso Aquí sí hay miel Yo ya te digo Bájate un poco ahí Bájate abajo Tienes abejas ¿A quién no le he dado? ¿Alex? 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 Vamos a hacer agujeros ¿Alguien no lo tiene? No veo ¿Alex? Está buenísimo ¿No? ¿No? Yo voy a hacer algo Bájate Yo creo que bueno Buena, ¿eh? Buena, ¿eh? Está buenísima ¡Todo bien! Está buenísima ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡Está buenísima! ¡Guau! ¡Bú! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, que me matan! ¡Abajo, abajo, yo! ¡Abajo, yo! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Jala! ¡Mata, mata! ¡Oh, Dios! ¡Qué tengo dentro! ¡Suelta! ¿Qué tal? ¡Buenos niños que me pican a mí también! ¡Están rabiosas! Pero, además, es que se han quedado ya en el ambiente, ¿eh? Se han quedado ya todas ahí. Estaba claro que no había que tocar las muchas cajitas. ¡Me dejó un buen día! ¡Qué hostias, mamá, mira! ¿Eh? Y todavía, a ver, a ver, a ver... ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Yo no tengo la culpa. Yo no voy a hacer el parité ahora para que me sacionen a mí, ¿sabes? El tema del grupo UCED, ¿quién tenía la crema? Ya, pero ¿y qué? Eso no tiene nada que ver, que tenía la crema. Vamos a aplicar el flambe. ¡Oscar! Fuiste la que se hizo cargo de levantarlo y sacarlo. ¿Y qué? ¿Sos parte del que tiene la crema acá? Vale, ya le tendré ya... Si dices que la tenía yo, ya está. Ya hablaré yo con quién tengo que hablar. Ofrecí una crema, ¿y qué? Ofrecí una crema. A ver si vuelvo yo a crema. Yo no sé quién la he traído. ¿Qué pasó con la crema, chicas? Yo no sabía nada. Nada de la crema, directamente. O sea, yo la he visto hoy y se ha comentado que no teníamos que coger nada del campamento y sin más. Y pregúntale a Cris o a Karen, a ver... La sabía muy fácil. Yo no sé nada. Aquí te dicen que tampoco, faltan dos personas. Pues el responsable quede en la cara. Y quede de darla. Yo no sé quién la ha traído, pero de haber sabido, no la habría adelantado. Si te haréis la crema, se acabaron los masajes. Yo no voy a ir acusando a nadie. No soy un chivato, ni tengo tres años para ir señalando, oye, esta ha hecho tal, esta ha hecho cual. Si hay gente que le gusta hacer eso, pues cada cual verá, ¿no? Pero yo no soy así. ¿Y nos van a echar a todos? Oye, pues si nos echan a todos, ya está. Ya hemos acabado. A casa. Daremos crema a la que se nos pongan los cojones y comeremos lo que se nos pongan los cojones. Claro. Tienes que marchar a todos a casa, nos marchamos a casa y ya está. No creo que sea esa la manera. Es una crema, no es que... No es que hayamos... no sé, no es que hayamos robado... No, es una crema. No... Es que no nos preocupa lo que pueda pasar. ¡Karen! 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 Esa rubia. ¿Qué hacemos? Bueno, divertido, entre comillas. ¿Está reñido o no? No ha peleado mucho. O sea, estoy contenta porque vuelvo, pero no estoy contenta por el duelo que he hecho. No, nada, bienvenida. Bye. Bye, es que recasco. Estoy muy contenta. Ay, qué contenta estoy. Te esperaba menos. Cris, voy a utilizar contigo una expresión que este año todavía no la he utilizado y el año pasado concierto concursante varias veces. Mucho lirili, poco lerele. O mucho ruido y pocas nueces. A mí no me comparas con Miguelis. Yo creo que he mostrado las pruebas que tenía que mostrar sobre todo el de los colgar. ¿Qué has demostrado? Hablar sí, pero luego el rendimiento. No he tenido tampoco las oportunidades. ¿Cómo? Me he movido, no sé, yo estaba un poquito analizando el asunto, me he movido un poquito como el pez en el agua. Tampoco he tenido grandes posibilidades dentro de mi grupo. Los guanacos, pues, aparte con corta de mostrar gran cosa. No sé, yo no he venido con esta intención. Se han torcido un poquito las cosas, la verdad. Y, por un lado, era mucha rabia, tristeza también, pero, por otro lado, me llevo una experiencia súper diferente que no he tenido en mi vida. Decías, se torcieron las cosas y tal. Sí. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Desde qué punto de vista se torcieron? Bueno, se torcieron un poquito ya desde el principio, ¿no? Con José Luis. Aparte de nuestro... ¿Qué pasó? Que tú le llamaste dictador y él te respondió lo de nazi, ¿no? Sí. ¿Pero por qué llegasteis a ese punto? ¿Te querías decir que al hombre lo habrías desquiciado? O él a ti, o ambos. Pero es que llamar dictador así, pues no... Y nazi tampoco. Yo no sé si es que tú le buscabas la boca a él. No, para nada, para nada. Aquello yo creo que se ha ido incrementándole día a día entre que... Corta tenía la visión, la certeza que vosotros le estabais chinchando, le estabais buscando, en que las pruebas estaban hechas para los demás, pero no para nosotros. Y ya empezaba en la primera semana que me voy, que no me voy, que no me voy. Y eso a mí ya estaba... Confundida con él. Pero luego ha sido donde Juanito, porque al final igual algo de culpa también puedes tener tú, en el sentido de que Juanito... Para una pelea siempre hacen falta dos. Claro, y Juanito también decía, joder, esa tía no calla, o sea, me está cargando la oreja. O sea, Juanito decía también de ti, el capitán. No, para nada. Yo a Juanito no le he cargado la oreja, para nada, es más, yo estaba... O veía en el equipo, es un comentario de él. No, para nada. Y lo ha dicho, creo, más de cachondeo, como... Sí, 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 la verdad es... Yo con Juanito he tenido... muy buena relación, incluso le he dado alivios en los pies y todas esas cosas, que notaba que estaba sufriendo mucho. ¿Con Alex tampoco tienes ningún problema? No. ¿Ninguno? No, con Alex no tengo. No tengo un problema con ninguno en el equipo. Ninguno en los equipos. Tú con ellos no. ¿Y ellos contigo pueden tener algún problema? No, no sé. ¿Habrá gente que descansa ahora que no vayas tú al campamento? ¿Crees que va a haber gente que vaya a descansar? Eso se lo tienes que preguntar a ellos. Yo, de mi parte, no he tenido problemas, menos afinidad con la gente, desde luego, porque no puedes estar bien ni en la vida real con todo el mundo. Pero yo hoy me quedo un poco aturdido porque hemos salido de la isla diciendo que no voy a competir, que me quiero ir. Y luego has venido aquí, dices que te has trabado con la caña, yo no me creo nada. ¿A qué estás jugando? ¿Realmente a qué estás jugando? ¿Realmente no querías ayudar a la Karen? No lo sé. Porque yo te he dicho que, a lo mejor, si no disputas el duelo, no es solo en tu perjuicio, igual habrás pensado algo y, o no sé, o le querías ayudar, o le querías engañar a Karen, o exactamente, no sé, es que... No, no, que... Ya has rechistado y has empezado a competir. No, hoy... A tu manera, pero lo has intentado. Bueno, yo también tengo mi orgullo, ¿eh? Vamos a ver, que... Yo ya te he dicho, yo tenía ganas de llegar hasta ahí y empezar a hacer el agujero, pero no llegué, me he liado con este asunto. Es que el orgullo alemán es eso, el orgullo alemán, dicen en el fútbol, es un deporte creado por no sé quién, que siempre gana los alemanes. Y aquí, hasta que no pita el árbitro, no para. Siempre, siempre, siempre. No, pero ese orgullo de aquí, pues no sé, te he visto aquí, luego decías que, bueno, que querías llegar hasta acabar. Claro, por lo menos hasta el siguiente... Claro, yo quería, pues por supuesto que quería ir. ¿Tú hoy querías ganar el duelo? ¿Ganarlo? Ya estás dudando, ya me estás diciendo que no. Es que eso es lo que no entiendo. Es que no lo sé si quería ganarlo, quería, por lo menos, intentar desde luego. ¿Y tú tienes las ideas claras? ¿Por qué no me quedo así? ¿Y tú tienes las ideas claras y no sabes si vas a ganar o no el duelo? Bueno, igual sí, en este sentido tienes razón que no he venido con la actitud adecuada como para... Entonces, ¿a qué has venido? Para darle zafandia, ¿no? ¿Cómo se dice? Entonces, ¿a qué has venido? ¿A disfrutar en una aventura? No lo sé. ¿A llegar a mis límites? Que sí he llegado, sobre todo a la hora de convivir, sí he llegado. Nosotros no queremos gente que venga aquí a probar. No, a probar, que coja la mochila y que vaya por ahí a visitar el mundo, que lo vas a hacer tú ahora. El que venga aquí, que venga a disputar, que venga a competir, a disfrutar y a sufrir. Y punto. Y el resto, pues que no se presenta al casting. He pelearon kilos, me han salido moratones, se me ha bajado el agua, bueno, las heridas ni se me curan. Bienvenida al conquistador. Exactamente. Esto es el conquistador. Y estoy dispuesta de luchar. Y las cosas... A mí me hubiera gustado, pues, pelear más. ¿Quién va a ganar? ¿Quién crees que va a ganar? Tendré que sacar mi bola mágica para ese golao en casa. ¿Quién va a ganar? No te sé decir. ¿A quién se lo deseo? ¿Eso puedo decir? Sí. ¿A quién se lo deseo de verdad, de corazón? Ahí va. Ahí va. Se lo deseo de todo corazón, porque veo a un chico que... Tiene las cosas muy bien claras. Me gusta mucho su personalidad, tal cual como es muy sano. De las chicas... Isha. ¿Isa? Sí. ¿La boxeadora? Sí. Bueno, pues, veremos si tienes más futuro como vidente que como participante conquistador. Ojalá. Porque aquí, no es que hayas durado poco, pues te has quedado ahí la mitad. Sí. ¿Ahora te vuelves a Euskadi o te vas a Alemania? No, no, no. Primero a Euskadi, soy euskalemana y luego me voy a Alemania a celebrar la bola de mi madre, que se vuelve a casar. Así que ya fiesta. Pues ya está. Y mi hermana está embarazada, así que es super family. Bueno, claro, ¿eh? Que tengas una buena viajera. Muchas gracias. Muchas gracias por todo a todos. Venga, tienes ahí la mochila. Sigue el camino todo recto y venga. No te líes, no te pierdas por el camino. Seguro que no. Venga, a vos. Chao. Agur, Gris. Agur, ¡Ampaí! Agur, ¡es que el casco! One, two, y todo el mundo va dentro. ¿Qué me toques? No te pongas en paz, Junita. No, no me pongo, Junita. Tú estás muy salida. No, 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 no. ¿Como capitana? Por supuesto. Sí. No, no, no. Es que es otra forma y yo no lo acepto. Tengo muchos planes mal. Las pollinitas tienen que comer mal. Sí, claro. No he venido a este paraíso de país para tener un dictador a mi lado. Me ha llamado dictador ella primero, ¿eh? No sabes, a mí eso no me gusta. Estoy tú atrás. Nadie, 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 por el pecado. Hostias. No me sigas, por favor. No me sigas. Taca, 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 taca. La cicatriz es que todavía, normal. Te pido perdón por todo. Vale, y a ti también. Eso no es cierto. Es cierto. Es cierto. No sé. No sé dónde está el problema. El problema tiene esto ya, ¿no? En un segundo, que no te perteneces, ¿sabes? Que no engañas a nadie. ¿Qué, qué, qué? Que rara. Que soy rara. Joder, muy rara. ¿Y yo? Muy, 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 muy. Ah, bueno. Una imagen dice más de mil palabras. Me encuentro en un teatro sin haber pagado una entrada. Es que esto es la leche, en serio. Es que ha arrepentido por haber mentido antes. Porque, bueno. Al final ha venido Julian diciendo que si teníamos algo más de chocolate que le dijéramos. Yo chocolate no he traído y me lo comito de golpe. Y, bueno, pues sí que traje a última hora, metí un poco de crema, pues, por eso, para los mensajes. Y, bueno, pues, más que haber traído la crema, me arrepiento de haber mentido antes. Y eso no tiene una culpa, porque, porque, que ninguno de estos sabía que, en fin, muchos, no, creo, creo que nadie sabía de que ella había traído la crema. Bueno, ellos no tienen una culpa. Correo, chicos. Correo. Ha llegado el cartero. Recoged vuestras cosas y partid hacia el juego. Yo creo que la sanción podría ser más grave si no la llevo que si la llevo. No tiene sentido intentar ahora apuntarlo en lo evidente. Ibai. Sí. ¿A qué andas jugando? ¿Por qué no entregaste? ¿Qué pasa? No, pues, fue completamente inocente. O sea, yo estaba pensando en el chocolate, en comida, lo que sea, y, ya te digo, el chocolate lo he comido y no he sentado y en la crema es que ni pensé, vamos. Bueno, como para ti también es la primera vez, vas a sufrir una consecuencia tú, no el equipo. Y no sé hasta qué punto va a ser muy grave. Bueno, pues, estamos ante lo que va a ser un nuevo juego de inmunidad y es un juego importante. Y siempre es importante porque el que gana tiene la inmunidad y lo va a dar parte de un premio adicional y tiene una semana tranquilita. Pero en esta ocasión va a ser más importante todavía. Porque yo que dije, que antes de la etapa, ya la definitiva, dos se iban a quedar aquí. O sea, que diez iban a tener el privilegio de poder vivir esa última experiencia. Bueno, pues, Cris ya está fuera, es la primera que no va a estar. Y de aquí, o uno, o una, también se va a ir esta semana. Y el resto, sí vais a poder vivir esa etapa definitiva. Ya la fase final. Ya, fuera, peldaño, fuera, pasada. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Nada, con la redactora tenía una brillante idea de hacer un comentario que no había dado cuento. El redactora eres tú, claramente. Y hay veces que hay que medir un poco las palabras. Lo mismo que nosotros las medimos contigo, tú las tienes que medir con nosotros también un poco. En algunas situaciones sé que tienes que hacer preguntas, pero también hay que tener un poco de tacto. Vamos a jugar a ganar. Haremos el duelo y el que gana sí va a la siguiente fase y el que pierda, pues, se queda justo a las puertas. ¡Vamos, vamos, vamos!